La araña Osico, Osico Tom Thomas, ¿qué haces? Acariciando a Osico ¿Por qué? Eso hace que se sienta bien ¿No se te cansa el brazo? Ustedes dos están celosos porque ustedes no tienen mascota ¿Qué quieres decir? ¡Sí tenemos una mascota! ¡Yu-hu, Bichi! ¡Bichi! Estaba en el ducto la última vez que la vi ¡Bichi! ¡Bichi! Ven aquí, tenemos que hablar ¡Aquí está! Es nuestra amiga, Bichi Esperen, ¿de verdad ese insecto es su mascota? ¿Es una broma? Bichi es una araña, ella no es ningún insecto ¿Acaso las arañas no son insectos? Insecto es el término usado para mosquitos, moscas, escarabajos, libélulas, mariposas, hormigas y muchos otros Las arañas se parecen mucho a los insectos Sus patas son similares Pero las arañas no son insectos, son arácnidos Los insectos tienen seis patas, mientras que las arañas tienen ocho patas Muchos insectos pueden volar, pero las arañas no Las arañas pueden tejer telarañas, las cuales son muy hermosas, pero en realidad son trampas para cazar insectos ¿Cómo es que Bichi tiene cinco patas en vez de tener ocho? No lo sé, debió haberlas perdido En fin, ella puede hacer muchos trucos Hola Bichi, salúdame Sabemos cómo hacer ese truco Osico, salúdame ¿Vieron eso? Apuesto a que Bichi no puede hacer esto Osico, siéntate Bichi, siéntate ¿No sabes sentarte? Acuéstate Tu turno, acuéstate Mira, hacer esto es acostarse No puede hacer ese truco, su quinta pata no la deja Acuéstate Que te acuestes, dije ¿Qué clase de mascota eres tú entonces? No puedes hacer un simple truco Oye, acóste más Espera Bichi, no te vayas Nulik, debería darte vergüenza Porque actúa como una tonta Pero tú habías dicho que era tu amiga ¿Y eso qué? Creo que no deberías gritarle así a tus amigos Tiene razón ¿Qué clase de amigo eres? La buscaré Y le pediré disculpas ¡Bichi! ¿Puedes oírme? ¿Dónde estoy? ¡Ah! Eso dolió ¡Oigan! ¡Pueden oírme! ¡Que alguien me ayude, por favor! ¡Bichi! ¿Eres tú? Creo que me rompí la pierna ¿Podrías ayudarme, amiga? ¿No me ayudarás? Está bien Me lo merezco Porque no soy un buen amigo A la gente le gusta tener mascotas Para que vivan en sus hogares Perros, gatos, hámsters, loros, peces, tortugas Incluso algunos tienen cocodrilos Y cuanto más grande es el animal Más esfuerzo se requiere para cuidarlo adecuadamente Pero toda mascota necesita amor y cuidado Sin importar el tamaño A los Pixies también les gusta tener mascotas Todo tipo de pequeños villos, arañas y moscas Los Pixies los tratan como amigos y los cuidan Por supuesto las arañas no son tan listas como los perros Pero también pueden ser entrenadas Algunos Pixies han logrado domesticar insectos tan grandes como abejas, escarabajos y libélulas Los Pixies vuelan sobre sus espaldas y los usan para transportar cargas pesadas ¡Eso es todo! Estoy atrapado aquí Para siempre ¿Zinca? ¿Cómo me encontraste? Bichi me fue a buscar ¡Bichi! ¡No me abandonaste! Lo siento Te prometo que nunca jamás te volveré a gritar ¡Ah! ¡Mi pierna! Tranquilo Nulik Te sacaremos Fue muy aterrador Pudiste haber muerto ahí Sí, casi muero Pero ¿sabes algo? Bichi me salvó Sí, eso es mejor que aprender a saludar Bichi sin duda es una verdadera amiga ¿Te duele mucho la pierna? No, en realidad no duele Estoy bien Solo bromeaba Sujetadores Y por supuesto todas las partes del aparato deben estar bien ajustadas ¿Qué haces colega? Elisa regresa de sus vacaciones hoy Y decidí que antes de que regrese limpiaré el laboratorio Es una noble iniciativa Y bien, ¿en qué estábamos? Decías que las partes deben estar ajustadas Tienes razón ¿Y qué tipo de sujetadores pueden nombrar? ¿Fuego? Ah, un tornillo ¿Y qué más? Ah, ¿otro tornillo? Jejeje Eso haría un total de dos tornillos juntos Sin K Para sujetar piezas de madera o de plástico Se pueden usar clavos Los clavos se martillan con un martillo En metal o piedra Primero deben taladrar los agujeros para los tornillos Para ayudar a que el tornillo se sujete mejor Se puede insertar en un sujetador especial Llamado anclaje o taco para pared La diferencia entre un tornillo para máquinas y uno de madera Es que los de madera tienen extremos puntiagudos Los tornillos para máquinas encajan en agujeros Que ya tienen una rosca O en una tuerca ¿Y si no hay tornillos ni clavos cerca? Bueno, entonces un Fixie puede convertirse en un tornillo Y atornillarse De esta forma Estuvo perfecto Fuego, ¿podrías hacerlo? Pues claro ¿Nulik? Está bien ¿Si no lo hago? ¿Cómo así que no lo harás? Espera, empecé con el pie equivocado Eh, oh no Creo que ese era el pie correcto No tengas miedo Lo has hecho miles de veces Ajá Tienes razón Primero debiste asegurarte de que el aparato estuviera apagado Sí, debí hacerlo Esta vez no te va a pasar Todo está bajo control Adelante Aún temo hacerlo ¿Qué tal si intentas otra vez? ¿Y quién pensó esa tonta idea del tornillo? Según la leyenda El tornillo fue inventado en la antigüedad por el gran Arquímedes Usando su mecanismo tipo tornillo Arquímedes construyó una máquina especial para sacar agua de un canal En la antigua Roma La gente usaba tornillos de madera en las prensas para exprimir las aceitunas Y sacar el aceite de oliva Los tornillos también se utilizaron como partes de taladros y gatos de elevación El uso del tornillo como elemento de fijación no comenzó hasta el siglo XV Pero poco después los tornillos se hicieron tan populares que hoy en día es casi imposible encontrar un aparato sin tornillos Y si alguno de esos pequeños tornillos se cae, los Fixies vendrán al rescate Porque no solo nos convertimos en tornillo para ocultarnos de los humanos Sino que también lo hacemos cuando se necesita ayuda Nulik, intentémoslo juntos No te asustes, estamos aquí contigo ¿Listo? Nulik, mírame hijo No lo he hecho desde hace más de cien años, pero no tengo miedo ¿Lo ves? Es pan comido ¿Abu? ¡Me asusté! Todo esto es mi culpa No hay de qué preocuparse Profesor Eugenio, ¿puede ayudarnos a desatorrillar a... ¡Pues en un segundo! Está un poco oxidado, seguramente es la vejez Ya sé que le ayudará Una gota de aceite Una gota... ¡Ay! Profesor Eugenio, ¿está bien? Estoy bien, gracias por preguntar Cuidado, se va a caer Necesitamos sujetar el estante a la pared Nulik, ayúdanos No podemos hacer esto sin ti Sintas, tengo mucho miedo Nulik, ¡sálvame! ¿Qué está pasando ahí afuera? No es gran cosa, colega Tan solo estoy un poco enterrado ¿Alguien me desenroscará? ¡Ay! Ojalá pudiera Estamos sosteniendo los estantes Y Nulik Yo también, lo hice También lo tornillé Bien hecho, Nulik Sabía que podrías ¿Y ahora quién nos va a ayudar? Elisa llegará pronto Muy bien Esperaremos a Elisa Sí, siempre y cuando Su vuelo de regreso no demore El corazón ¿Dónde está mi mochimática? Tampoco está aquí Creo que perdí un tornillo Tom Tomás ¿Por qué estás tirando tus cosas? Porque tengo un gran problema ¿Qué pasa? No sé qué club debería elegir Johnny se anotó en robótica Y Katia eligió ajedrez Ya más es un problema Ve con Johnny ¿Y por qué no Katia? Entonces ve a ajedrez Pero no tienen robots Mi mamá me dijo Que debo escuchar a mi corazón ¿Sabes cómo hacer eso? ¡La encontré! Nos vemos Debo irme Nulik Pregúntale a Cinta Ella lo sabe todo El corazón Es la bomba principal De un organismo viviente Es un órgano muscular único Con una multitud de vasos sanguíneos Unidos a él La función principal del corazón Es mover la sangre Por el cuerpo continuamente El corazón humano Bombea unos 6 litros de sangre Por minuto Aunque esta bomba No es muy grande Haz un puño Tu corazón es más o menos De ese mismo tamaño Para asegurar que tu corazón Trabaje continuamente Hay que fortalecerlo Con mucho ejercicio Y una dieta saludable Nulik Ven a ayudarme Porque yo Erra es más fuerte Interesante ¿Y acaso sabes Qué significa La palabra descorazonado? Creo que es Alguna clase De enfermedad humana ¿Puedo hablar? Erra Descorazonado Es como puedes sentirte Si tienes un problema Y un humano O un Fixie te abandonan Muchas gracias jovencito Digo joven Fixie ¿Estar descorazonado Dura para siempre? ¡Claro que no! Tan solo debemos ayudarnos Mútuamente Con más frecuencia Ajá Tom Tomás Mi amigo Estoy aquí ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? ¿Qué te importa? A propósito Descubrí cómo puedes Escuchar a tu corazón Necesitas un tubo Se llama Tetoscopio Es tetoscopio Pero no tengo uno aquí Para eso estoy yo Esa cosa es muy pequeñita Ah Tu mamá debe tener uno Ah Sí ¿Y? Está latiendo Bien fuerte ¿Y qué es lo que te está diciendo? Ni una palabra ¿Y ahora? Late ¿Eso qué fue? Esto es absurdo El corazón no habla ¿Sabes qué? ¿Por qué no escuchas otra vez? Tom Tom Tomás ¿Quién habla? Es tu corazón Quien te habla Bum bum ¿Me escuchas bien? Ajá Creo que robótica Es lo más indicado Ah ¿Por qué no ajedrez? ¿Qué importa el ajedrez? Los robots son más geniales Esta voz me recuerda a alguien Entonces así es que luces Mi pequeño corazón Pues lo hice desde el fondo De mi corazón Cuando un humano está descansando Su corazón late entre 60 y 100 veces por minuto Este ritmo se llama el pulso cardíaco Coloca dos dedos en tu muñeca o en tu cuello Puedes oír Pum 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 Puedes contar los latidos Cuando duermes Tu pulso se desacelera Pero cuando te emocionas Corres Te preocupas O te asustas Tu corazón late más rápidamente Y bombea la sangre más fuerte A veces parece que late tan rápido Que la gente dice Oh Mi corazón se me va a salir del pecho Pero no tengas miedo No irá a ningún lado Y cuando la gente dice Escucha a tu corazón No quiere decir que tu corazón puede hablar Significa que debes confiar en ti mismo Y escuchar tus sentimientos Entonces sin duda vas a encontrar La respuesta que estás buscando Parece que a fin de cuentas No tengo corazón No pude ayudar a mi amigo en nada No, Lick Me ayudaste De veras que sí Finalmente decidí ¿Qué club quiero elegir? Robótica, como te dije Eso no será Quiero estudiar medicina Acqua Hola, estoy lista ¿Núlick? Se va a quedar en casa, como dijimos Ajá, nos vemos ¿Quién era? Núlick, eres tú Me tengo que ir Te acompaño No Tenemos Tenemos un trabajo importante Los niños no pueden venir Quiero ir contigo Este trabajo es muy exigente Es aburrido Y tú eres impaciente Nos molestarás ¿Qué? Pero soy pacientoso ¿Paciento? Digo paciente Soy paciente Demuéstralo ¿Cómo? ¿Ves ese... Ahm... ¿Filtro de agua? Debes contar cuántos vasos de agua limpia ¿Cuántos vasos debo contar? Si llegas a 100 Creeré en tu paciencia ¿Por qué necesitan el filtro? ¿Por qué no toman agua del grifo? No pienses en eso Empieza a contar Ese fue uno Sin agua la vida no sería posible El cuerpo humano está compuesto por dos tercios de agua Y las personas necesitan beberla todo el tiempo Pero solo cuando está limpia El agua se transporta desde ríos y lagos a los hogares por medio de tuberías En el camino se limpia de impurezas y tierra Aún así, el agua puede contener sustancias tóxicas y microbios nocivos Por eso se usan filtros para limpiar el agua para beber Nada malo puede pasar por esta última barrera de defensa ¿A dónde se fueron todos? No beben más agua ¿Cuánto más debo esperar aquí? ¿Cuánto más? ¿Tienes sed? Ahí está el agua Pero no quiero agua Hay que beber ¿Tú no sabes que el cuerpo es casi todo agua? ¿Entonces? Entonces se te puede acabar Y todo lo que quedará de ti será puro hueso Ah, es lo que mi mamá siempre dice Que soy piel y huesos Ahí tienes Por eso debes beber mucha agua Bebe más Y un poco más No puedo Ya me llené ¿Aún puedes tomar más? ¿Por qué te importa cuánta agua estoy bebiendo? Porque tengo que contar cuánta agua pasa por el filtro Es importante ¿Y qué? ¿Tiene que pasar por mí para que la cuentes? Estoy lleno ¿Y qué se supone que haga? Estuve esperando en la cocina todo el día Pero nadie bebe nada ¿Qué pasó? El filtro está dañado Tienes que llamar a Simca inmediatamente ¿Cuatrocientos dieciséis? ¿Cuatrocientos quince? ¿Cuatrocientos diecisiete? ¿Cuatrocientos dieciocho? ¡Cuatrocientos diecinueve! ¡Simca! ¡Es una emergencia! ¿Qué? ¡El filtro se quemó! Eres muy gracioso, Nulik Simca, no está bromeando Algo está pasando allí ¡Vayamos rápido! ¿Cuál es la emergencia? ¡Mira! Bueno, ¿qué está pasando aquí? Genial Ahora nos quedamos arreglando el filtro No está dañado La luz roja intermitente es un indicador Eso significa que es hora de reemplazar el cartucho del filtro Desde la antigüedad, la gente ha inventado formas para recordar cosas o para no confundirse Los nudos en las hojas se usaban para recordar que era hora de pagar una deuda o recoger la cosecha La gente hacía cortes en los árboles para recordar números Luego, el ábaco, el calendario y las agendas fueron inventados Y ahora es aún más fácil porque los propios dispositivos pueden recordar las cosas Un reloj despertador nos ayuda a levantarnos a tiempo El reloj de horno puede evitar que se queme un pastel La luz verde de un indicador muestra que un aparato está encendido y listo para ser usado La luz roja indica lo contrario ¡Ja! Y los aparatos inteligentes de hoy pueden decirle al dueño lo que tiene que hacer Sin ellos, los seres humanos podrían ser muy distraídos ¡Está listo! ¡Tidish! Este cartucho sirve para otros dos mil vasos ¿Dos mil? ¿Y qué hago con esto de aquí? ¡Wow! Está bien, Ulick Tu trabajo fue excelente ¡Felicitaciones! ¿Sí? Si quieres, puedo hacerlo Tom Tomás, ¿quieres un poco de agua? No puedo beber nada más Y no puedo aguantar más tampoco Parece que su indicador está encendido ahora ¡Ja! El Loro ¡Adisa! ¿Quieres una galleta? ¡Wow! Tom Tomás ¿Y ese pájaro quién es? Simka, Nulik Él es Adisa Mi papá lo trajo de África ¡No lo puedo creer! ¡Es una cacatúa de verdad! ¿Puede hablar? Mi papá dice que puede Sí, pero yo aún no lo he escuchado. Bueno, veremos si puede. Ok, D, Adisa es muy bonito. No, debería decir mi nombre. Eso sería increíble. Adisa D, Nolik. Ese es mi nombre. Creo que no quiere hablar, Nolik. Tal vez no ha aprendido a hablar el idioma de los humanos. ¿Lo escucharon? Parece que sabe hablar el idioma perruno. No, Nolik. Él no sabe ningún tipo de idioma. ¿Pero cómo puede hablar? Una cacatúa puede repetir muchos de los diferentes sonidos que oye. Por ejemplo, el ladrido de un perro o el timbre del teléfono. Estas aves también pueden imitar palabras e incluso oraciones completas del habla humana. La cacatúa no entiende el significado de las palabras que dice. Solo repite como si fuese un reproductor de música. ¡Ey! ¡Hola! ¡Ey! ¡Hola! Es por eso que no podrás tener una verdadera conversación con estas aves. Incluso aunque sean capaces de poder hablar. Entonces hagamos que repita algo. ¡Hola! ¡Adisa! ¡Tidish! Es el saludo especial de los Pixies. ¡Tilo! ¡Los Pixies tienen un saludo especial! ¡Tidish! ¡Mi papá regresó! ¡Ocupémonos! ¡Rápido! ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo les está yendo? ¿Ya han estado hablando? No logré que dijera ni una palabra. ¿En serio? Adisa, ¿cómo estás? Adisa es un buen chico. No había dicho nada antes de que llegaras. Se acostumbró a hablar cuando estoy yo. Adisa es un buen chico. Nulik es mi nombre. ¿Quién se llama Nulik? Nadie. Solo quería enseñarle las reglas del juego. ¿Cuál juego? Ocultémonos. Rápido. Ocultémonos. Queríamos jugar al escondite. ¿Jugando con el loro? Ajá. Las Pixies tienen un saludo especial. ¡Los Pixies tienen un saludo especial! No, quiso decir los físicos. Hablábamos de ciencia. Es lo que estamos estudiando ahora en la escuela. Y quería que aprendiera física. Guau, es impresionante. Bueno, sigue haciendo tu trabajo, hijo. No, no, no. No, no, no. Otro ejemplo son las voces en los trenes y autobuses que anuncian las paradas. Esas voces suelen ser grabaciones que se repiten una y otra vez. Hoy en día, también hay voces artificiales en computadoras, tabletas y teléfonos inteligentes que pueden leer texto y decirlo en voz alta. Aunque las máquinas con inteligencia artificial hagan y saben lo que dices, no saben la razón por lo que lo dices. Solo las personas pueden comprender eso. Y los Pixies, por supuesto. Tom Tomas, eres un héroe. Pudiste salir muy bien de este problema. Adisa, muy mal. Casi revelas nuestro secreto. Ten cuidado con la cacatúa. Lo tendré. Adisa, olvida todo lo que dijimos. Y no vuelvas a decir Nolik, ¿ok? Sí, no nombres a los Pixies, nunca más. Sí, así es con los Pixies. Si los llegas a conocer, su secreto has de guardar. ¿Entendido? Oh, dijo que sí. Parece que entendió. Salgamos rápido de aquí para que se olvide de nosotros. Así es con los Pixies. Si llegas a conocer sus secretos, de guardar. ¡Tibish, tibish, tibish! El helicóptero Este asunto es muy importante. ¿Llegué a tiempo? Oh, chicas. Estoy tan ansiosa de verlo. Aquí va. Hola, chicas. ¿Dónde conseguiste un helicóptero? El profesor Eugenio lo iba a desechar, pero lo arreglamos. Vengan a volar con nosotros. No, estamos ocupadas. ¿Haciendo qué? Algo importante. ¡Vaya a volar por otro lado! Como quiera, nos vamos. Ya podemos continuar. ¡Esténganse, chicos! ¡Nos molestan! Y se van a caer. ¡Paren este helicóptero! ¡Ya podemos hacerlo! Pero lo están volando. ¿Por qué no pueden bajar? Porque ahí está el control. ¡El piloto es Dígitos! ¡Dígitos! ¡A volar! Los helicópteros vuelan con la ayuda de las hélices. La más grande se llama rotor principal. Cuando el motor lo activa, el rotor empuja el aire con una fuerza tan potente que levanta el helicóptero del suelo. Por supuesto, los helicópteros no pueden volar tan rápido como los aviones, pero pueden aterrizar con facilidad sobre una pequeña área de suelo. Y a diferencia de los aviones, los helicópteros pueden sobrevolar mucho tiempo y hasta pueden volar hacia atrás. ¡Dígito! ¡Gira a la izquierda! ¡Ahora a la derecha! ¡Y más alto! ¡Dígito! ¡Fuego y Nulik no entienden nada! ¡Pero tú entiendes que esto es peligroso! ¡Aterrízalo! ¡Espera! ¡Espera! Esta es una asombrosa máquina impulsada por rotores. Leonardo da Vinci llegó a elaborar un diseño de ella. Y ahora yo la controlo. ¡Vaya que es impresionante! ¡Eres todo un as detrás del control! ¡Qué inteligente! ¡Y valiente! ¡A nosotras nos gustan los chicos así! ¡Sí! ¡Así soy yo! ¡Sí, eres genial! ¡Ahora aterrízalo! ¡Dígito! ¡La pared! ¡Nulik! ¡Prepárate! ¡Tenemos que saltar! ¿Y yo qué hago? ¿Dónde está fuego? ¡Acá! ¡Pudiste haber chocado! ¡Si no fuera por nosotras! ¡Si no fuera por ustedes que distrajeron al piloto, hubiera salido bien! ¡Un verdadero piloto no se debería distraer! ¡Y primero debe aprender a volar en un simulador! ¿Verdad, Dígito? ¡Ajá! ¡Es cierto! ¡Pero no tenemos uno! ¡No se muevan! ¡Aviones, helicópteros, trenes y hasta autos son máquinas complejas y no son fáciles de navegar! ¡Y si no prestas mucha atención, fácilmente podrías tener un accidente! Por eso, todos los futuros pilotos, maquinistas de trenes y conductores deben asistir a largos cursos teóricos para luego aprender a volar aviones y manejar trenes utilizando simuladores especiales. Por ejemplo, esta es una copia exacta de una cabina de mando, pero sin alas y con pantallas como ventanas. Se tira del control y la cabina se mueve como si de verdad fuera a despegar. Y en las pantallas se ve la tierra debajo de las nubes. ¡Es algo impresionante! Se deben hacer muchas sesiones de entrenamiento como estas antes de que un piloto se le pueda permitir estar detrás de los controles de un verdadero avión. ¡El simulador de pilotos está preparado! ¡Oh, guau! ¡Y yo seré el primero en practicar! ¡A volar! ¡Ah, niños! ¿No, Tijito? Yo voy a acercarme para ver qué hacen. ¡Oh, ya saben cómo esos dos se comportan! ¡Por las dudas! ¡Tengo que también uno de nuevo! ¡Oigan, paren! ¡Es mi turno ahora! Los chicos son así. Nunca son serios. Siempre quieren jugar. ¡Ah! Hablando de seriedad, tenemos un asunto importante que atender. ¡Ah! ¡Es verdad! No se me ocurre dónde ponernos. ¿Qué tal en la mochimática? ¡Oh, ese es un problema muy grave! Sí, este es importante. No es algo tonto como lo que hacen los chicos. Las películas. ¡Se prepara y la lanza! ¡Ah! ¡Genial! ¿Lo puedes hacer de espaldas? Sí, claro. ¡Ah! ¡Ah! ¡Increíble! ¡Qué buen tiro! ¡Ay! ¡Ojalá Simca pudiera verlo! ¡Hagamos una grabación de fuego para que Simca pueda verlo! ¡Puedo usar mi fixitabla! ¡Tiene una cámara! ¿Por qué solo para Simca? ¡Grabémoslo para todos! ¡Es una idea genial! ¡Lanzaré la pelota a la canasta y Nulik podrá filmarme! ¿Y qué? ¡De nosotros! Podrán ser lo que quieran. Unas porristas o las entrenadoras. Sí, yo seré porrista. ¡Yo también! Las imágenes en movimiento o filmes surgieron hace más de 100 años cuando se inventó la película de celuloide. Una película consiste en una cadena de pequeñas fotografías llamadas cuadros. Si observas los cuadros rápidamente, uno tras otro, parecerá que la imagen en la pantalla se mueve. Parece difícil de creer, pero se dice que los primeros espectadores se asustaron mucho cuando vieron un tren en movimiento en la pantalla. Al principio las películas eran silenciosas, pero después aprendieron a llegarles el sonido. Y poco después de eso, la gente aprendió a hacer películas con hermosos colores. Las películas ya no se graban en el celuloide, se hacen con cámaras digitales. Ahora, casi todos los teléfonos y tabletas vienen con cámaras digitales incorporadas. Esto hace mucho más fácil que cualquier persona pueda grabar su propia película para compartirla con sus amigos. Y la pelota voló hasta allá. Eso no está bien. Debemos ver volando la pelota en la película. Entiendo. Prepárense. ¿Cómo estuvo? ¡Funcionó! ¡Lo tengo! ¿Y dónde estoy? Tú estás en algún lugar por allá. Tampoco estamos ahí. ¿Para qué nos esforzamos tanto? Nolik, debes asegurarte de grabarnos a todos. Ok, lo intentaré. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! No se preocupen, eso no es problema. Solo necesitamos editar. ¿Qué vas a hacer? Una película es filmada por fragmentos y no se graba toda de una sola vez. Además, cada fragmento es grabado varias veces colocando cámaras en distintos lugares. Entonces hay mucho de dónde elegir. Cuando terminan de grabar, seleccionan las mejores tomas y las ordenan una tras otra para hacer la película. Ese proceso se llama edición. La edición nos permite hacer películas que muestran imágenes que podrían ser imposibles de filmar en una sola toma. Bueno, veamos. Para la primera toma tenemos... Y para ver la pelota agregamos esta. Me gusta esta donde hago el lanzamiento. ¿Y no te olvides de ella y de mí? Por supuesto que no. Bien, este es el resultado. ¡Puero entrar mejor! ¡Pish! La película es genial. ¿Podría no intentarlo? Sí, adelante. Ahora tenemos algo que mostrarle al maestro. A Tichito también. Y a Papus y Mammus. Miren, yo también hice mi propia edición. ¡No puede ser! Eso no es real. Sí lo es. Con un montaje. Eso no puede ser, Nulik. Fuego puede encestar la pelota cientos de veces sin ningún montaje. Tú lo sabes. Oigan, por favor no peleen. ¿Quieren que les enseñe la manera de encestar la pelota? ¡Sí! Muy bien. Aquí vamos. Y ahí va. ¡Fuego es el mejor! ¡Oh! ¡Es todo un campeón! El muñeco. Erra, te tienes que bajar. No paremos todos aquí. Esta vez paseamos nosotros y la próxima vienes tú. Y me quedo sola otra vez. Oye, tranquila. Voy a tener un auto genial más tarde hoy, Erra. ¿Va a ser uno grande? Habrá espacio para todos ustedes. ¡Tonto más! Mira, llegó tu juguete. Tal como querías. Genial. Espera, ¿qué es esto? ¿Un muñeco? Excelente. Mamá, ¿dónde está el auto? Oh, tiene que ser un error. Yo voy a averiguarlo. Los llamaré. Es bueno ser niño. La gente te cuida, te alimenta, te compra juguetes y te lee cuentos para dormir. Pero a cambio debes escuchar a los adultos, ir a preescolar, a la escuela y siempre acordarte de ponerte un gorro. Todos los niños sueñan con ser padres al menos durante un día porque las mamás son súper humanas. Las mamás humanas pueden lavar la ropa, cocinar, planchar y revisar los deberes de sus hijos todo al mismo tiempo. Las Fixie mamás pueden reparar planchas y secadores, así como también enseñarles a los Fixies jóvenes cómo hacerlo. Es una pena no poder ser padres antes de ser adultos, pero puedes divertirte fingiendo ser uno. Por eso a las niñas les gusta jugar con muñecas, pero a los niños en general no les agrada. No veo por qué. Los papás son geniales también. ¿Qué se supone que haga con esto ahora? No soy una niña que juega con muñecas. Oye, no digas eso. Ese bebé que tienes es muy simpático. ¿Por qué no lo dejas así y volvemos a correr? Espera, espera. El bebé tiene hambre y necesita comer. Tom Tomás, ayúdame. No, no lo haré. Por favor, ayúdame. Está llorando, ¿no lo oyes? Mamá. ¿Es todo? Yo lo adoraba Yo lo adoraba Yo lo adoraba Como mami a mí Yo lo alimentaba Y le daba agua Siempre lo bañaba Siempre lo bañaba Justo antes de dormir Oh, 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 oh Amaba a mi muñeco Amaba a mi muñeco Era mi adoración Oh, 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 oh Amaba a mi muñeco Amaba a mi muñeco Era mi muñeco Era mi adoración Terra, ¿qué sucede? El muñeco desapareció ¿Cómo? Tom Tomás, ¿tú lo viste? Ah, no No estoy cuidando de ese niño ¿Y qué tal si le pasó algo terrible? Sus ojos eran lindos Igual que sus piecitos Nunca hizo ver hinchitos Lo amaba con pasión Ahora estoy muy triste Ahora estoy muy triste Ahora estoy muy triste Ahora estoy muy triste Pues desapareció Ay, no Ay, no Perdí yo mi muñeco Perdí yo mi muñeco Ya me se metió Ay, no Ay, no Perdí yo mi muñeco Perdí yo mi muñeco ¿Dónde se metió? Cariño, no te pongas triste por el auto Va a llegar muy pronto Una pregunta ¿Por qué pusiste el muñeco en la alacena? Fue muy difícil encontrarlo ¿Pero sigue en casa? Está en la caja allí Debe regresar a la tienda Mi... Pobre muñequito no está Mamá Mi muñequito Se supone que debíamos devolverlo hoy Pero ya lo pensé Y mejor se queda Oye ¿Qué hay de tu nuevo auto de carrera? Después ¿Tú hiciste todo esto por mí? Sabes... ¡Papa! ¿Ah? ¿Qué? 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 Comedero para pájaros ¿Oíste eso? ¿Qué? ¡Oh! ¡De nuevo! Sí, fuera de la ventana ¡Ahí! ¡Ah! Un pajarito Es hermoso Ajá Pero se ve triste Entonces yo lo voy a hacer reír ¡Ah! 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 No creo que le causen ninguna gracia ¡Ah! Debe ser porque tiene frío ¡Ah! ¡Ah! Él quiere comer ¡Eso es todo! Deberíamos hacer un comedero para el pájaro ¿Sabes cómo hacer un comedero? No Pero conozco a alguien que lo sabe todo En el invierno no es fácil para las aves encontrar comida bajo la nieve Por suerte las personas acuden al rescate Construyen casitas diseñadas para contener el alimento El nombre de estas casitas es comedero para pájaros El comedero para pájaros puede estar hecho de madera, de plástico Incluso de algo tan simple como un cartón de leche o jugo No es difícil hacer un comedero para pájaros a mano Pero construirlo solo es una parte del trabajo Lo más importante es recordar mantenerlo con comida Bien, empecemos El comedero de pájaros está listo ¿Y qué ponemos dentro? Tengo una idea Adisa, necesito de tu comida para un pajarito No seas avaro ¡Avaro! 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 No sabía que Adisa era avaro Adisa es avaro Debes aprender a compartir Adisa es avaro ¿Ya no tienes suficiente comida? No suficiente comida, no suficiente comida, no suficiente ¡Guau! ¡Mira esos dos! ¡Toman! ¡Hay suficiente comida para todos! ¡Pobre Adisa! ¡Pobre Adisa! Traigámoslo aquí Podemos abrir un restaurante para pájaros Adisa es el pobre pájaro ¿Por qué asustas a los pajaritos? ¡Ese comedero es para ellos! ¿Oíste? ¡Soy de ahí! ¡Fuera! Está molestando a nuestros amigos Oye tú, vete, vete Ahora no podrás ahuyentarla Ya lo veremos Ajá ¡Bien hecho Paloma! No es bueno intimidar a los pequeños Sí, ¿y qué hay de las grandes? ¿Está bien que las ahuyentemos? La pobre Paloma también quiere comer ¡Comer! ¡Comer! ¿Estás segura? ¡Segura! El invierno puede ser hermoso Pero también muy frío Los animales tienen diferentes maneras De prepararse para el clima más frío Algunas aves se juntan en bandadas Y migran hacia donde hace más calor Se podría decir que están volando A un centro turístico Ardillas, hámsters y tamias Recoleccionan y almacenan nueces, setas y piñones No todos los humanos tienen una despensa También abastecida Los tejones y osos comen mucha comida extra en el otoño Y luego se van a dormir en sus guaridas y madrigueras Durante todo el invierno Los peces también duermen en el invierno Pero en el fondo de los ríos y lagos Ranas, serpientes e incluso avispas se hunden en el suelo Pero las liebres, los zorros y los lobos Tienen gruesos abrigos Que los protegen del frío helado Aunque no es fácil para ellos encontrar comida Bien, ese será tu comedero Y ese nuevo será para los pajaritos Oye, ¿vas a comerte su comida de nuevo? Muy bien Pero los pajaritos nunca van a regresar aquí Míralos, Nulik ¡Regresaron! Ay, están llenos y felices Menos mal ¡Tibish! ¡Sí! ¡Tibish! La Máquina del Tiempo ¡Guau! ¿Qué tipo de aparato es este? ¿Será un reloj despertador? ¡No! ¡Es una máquina del tiempo! ¡Los máquinas del tiempo no existen! ¡Qué lástima! Ya aprendí esto y esto ¡Bien hecho, Erra! ¿Con qué me tropecé? ¿Cómo con qué? Con una máquina del tiempo ¿Las máquinas del tiempo realmente existen? ¡Claro que sí! Entras y viajas al futuro O al pasado ¡Qué genial! A muchos nos gustaría viajar en una máquina del tiempo Al pasado Por ejemplo, para arreglar una mala nota en la escuela O para esquiar en el futuro Hay tantas cosas interesantes ahí Pero viajar en el tiempo no es posible Y menos mal Imagina cómo se mezclaría todo Mientras alguien trae un dinosaurio del pasado Alguien más traería alienígenas del futuro Nadie tendría que inventar nada Los electrodomésticos no se usarían Y los Fixies no tendrían nada de trabajo ¡Qué horrible! ¿Entonces no sabes la respuesta? Yo lo estudié Pero no me acuerdo ¡Qué mal! Porque mañana tenemos un examen difícil Así que prepárate bien Seguro que me irá mal Vas a pasar Estudiaste todo bien, ¿no? ¿Y? Deja de preocuparte tanto Cálmate Pero no puedo ¡Pobrecita! ¿Cómo podemos ayudarla? Oigan, yo sé cómo Esta mañana, Erra creía que esa cosa era una máquina del tiempo Suena como un plan anticientífico Tranquila Es simple Te enviamos a mañana Te sientas a tomar el examen Y después regresas aquí Quisiera ir contigo Es como un ensayo general No tienes que preocuparte ¿Y después cómo regreso? Eh... Tira de ese cable y vuelves aquí Bien ¡Hora de irse! Hoy, mayo 25, examen final ¡Guau! ¡Es mañana! Hola, Erra ¿Estás lista? Ajá Tabu se siente mal Así que yo realizaré el examen Tengo miedo Hoy, examen final Tranquila Es solo un ensayo Pues bien ¿Quién tuvo el mejor examen? ¡Felicitaciones! ¡Erra! ¡Bien hecho! No me dio nada de miedo ¡Muy bien! A propósito ¿Qué le pasó al profesor? Eh... Abus ¿Es que se golpeó? Lo golpeó una tuerca Tú la dejaste caer, ¿recuerdas? Ah, sí Sí, ayer Creo que no me gusta este futuro ¿Y cómo te fue después? Si los llegas a conocer Sus secretos de guardar Déjese esto puesto hasta mañana ¿Pero qué pasa? ¡Regresa! No, porque si lo hago Podría lastimarlo ¿A mí? ¿Por qué? ¿No sería genial Viajar al futuro Y ver qué vas a hacer? Lamentablemente Eso solo es posible En nuestros sueños Pero si tienes un sueño Y no le temes al trabajo Y a las dificultades Tu futuro puede ser Tal como lo imaginaste ¿Quieres ser campeón? Entonces debes empezar A entrenar de una vez ¿Sueñas con ser El mejor programador del mundo? Entonces empieza Por mejorar tus notas En matemáticas ¿Sueñas con navegar Por los océanos? Entonces tienes que leer bastante Porque un capitán Debe aprender muchas cosas Empieza a crear tu futuro Ahora mismo Y nosotros, los Fixies Estaremos ahí para ayudarte Porque arreglaremos Las máquinas que necesitas Para cumplir tus sueños Para que así funcionen Durante muchos años más Hola, Erra ¿Estás lista? Ajá Hasta ahora Todo es exactamente igual Erra Toma esto, por favor Funcionó Y reparte los exámenes Pueden comenzar Estas preguntas Son diferentes ¿Quién tuvo el mejor examen? ¡Felicitaciones, Erra! ¿Por qué me preocupo? Yo sé que todo va a salir bien Muy bien Tuvieron buenos resultados En sus exámenes Pero ninguno pudo adivinar ¿Qué aparato es este? ¿Cómo? ¿No es una máquina del tiempo? Es un aparato Para poder regar Automáticamente las plantas ¿Ven? ¡Genial, ¿no? Es fantástico Esperen Ustedes me engañaron Pero pasaste el examen ¿Verdad? Bueno, está bien Entonces los perdono La fotocopia Elisa No te preocupes Lo encontré No, no lo encontré Elisa ¡Elisa! Lo escucho Ya voy, profesor Eugenio ¿Has visto mi paraguas En alguna parte? Parece que el profesor Perdió su paraguas De nuevo ¡Son muchas! ¡Mira todas esas copias! Nulik Todas son copias publicitarias Elisa está imprimiendo muchas Para poder colocarlas Por todas partes La fotocopiadora Es un dispositivo Que hace múltiples copias De una imagen O documento La imagen Que necesita ser copiada Se coloca sobre un vidrio Que está debajo de una cubierta La fotocopiadora Se ilumina con luz brillante Para poder tomar una imagen nítida Luego La imagen se imprime en papel Con ayuda de una tinta especial Y un tambor giratorio Y así Es como las fotocopiadoras Pueden hacer réplicas exactas Hasta que se acabe La tinta O el papel ¿Qué hace, profesor Eugenio? ¡Oh! ¡Ay! Mi maletín No lo veo por ninguna parte Oh, está muy distraído Primero fue el paraguas Y ahora es el maletín Oh, ¿esto es para mí? No lo hago propósito Bueno, encontraremos su maletín Ahora voy a diseñar un volante para eso Y también lo imprimiré ¡Ah! ¡Ahora lo recuerdo! ¿Recordó dónde dejó su maletín? Eso no Esta mañana Me olvidé de tomar café Oh, también tendré que encontrar su café Está muy oscuro dentro de este lugar Silencio Ya viene Lisa Tenemos que escondernos ¿Dónde está el volante del maletín? Aquí está el de las llaves perdidas El del teléfono El volante para cuando el profesor está perdido Aquí está Un maletín perdido ¡Excelente! ¡Excelente! Parece que se marchó por ahora ¿Dónde está Nulik? Ahí está Nulik De forma impresa Está presa en la fotocopiadora Tenemos que salvarlo ¿Salvarlo? Tenemos que salvarnos todos, Serra Si Lisa toma esas copias Y las distribuye por la ciudad Todos sabrán que existen los Fixies ¿Y qué podemos hacer? Espera Ah Podemos usar los borradores líquidos Para cubrir a Nulik ¡Sinta! ¡Mira! Aquí hay otro Nulik ¡Ups! Y ahí viene otro ¡Asegúrense de borrarlo! ¡Ese también! ¡Ese también! No todos tienen la posibilidad de poder disfrutar y ver las pinturas de los grandes maestros Pero gracias a la tecnología de copiado Esas imágenes son bien conocidas en todos los rincones del mundo Los jóvenes artistas y escultores pueden aprender su oficio estudiando y copiando las grandes obras de arte del pasado Es bueno tener copias de documentos importantes por las dudas ¿Qué pasa si el original de algún documento importante se destruye? Al menos habrá una copia Las copias son extremadamente útiles Pero no todas las copias son buenas Algunas copias llamadas falsificaciones son malas Una falsificación es una copia de una imagen Documento o incluso dinero Que se presenta como el original Hacer copias falsas es ilegal Incluso puedes terminar en la cárcel Por hacer copias de ese tipo Y un poco más aquí Simca, no puedo ver Estamos aquí La luz es muy brillante Casi me quedo ciego Nosotros tuvimos que tomar las fotocopias y borrar tu imagen Para que los humanos no supieran de los fixes Es una pena no haber estado ahí Yo hubiera podido ayudar Profesor, ya vengo Pero si están ahí ¡Elisa! ¿Elisa? ¡Elisa! Salió para colocar los volantes Sí, y yo encontré mi maletín y mi paraguas yo solo Debería llamarla ¿Dónde está mi teléfono? ¿Lo habré perdido? No se preocupe, profesor Si no puede encontrarlo Elisa tiene una copia impresa de su teléfono Lo más importante ahora es que Elisa no se pierda El análisis de sangre ¡Calla! Hola, Tom Tomás ¿Estás peleando contra las moscas? No Papá me anotó en una clase Voy a aprender artes marciales ¿Vas a pelear como en las películas? Mejor aún Seré una estrella de cine Voy a ser el superhéroe ¡Ya! ¡Ya! Sin duda sería un buen molino de viento Tom Tomás ¿Tienes libre la primera hora de clase mañana? Sí Genial Entonces te llevaré a hacerte un análisis de sangre ¿Análisis de sangre? ¿Por qué necesito eso? Para saber si estás sano Para tu clase de artes marciales Y recuerda No comas nada antes del análisis No te preocupes Es una aguja pequeña ¿Una qué? Mamá ¿Y si hago otro tipo de deporte? Podría ser ajedrez Así no me harían el análisis de sangre ¿Qué pasa? ¿Sientes miedo? No Me enorgulleces Papá nunca me habló de análisis de sangre Parece que nuestro superhéroe tiene miedo Yo estaría igual La sangre da miedo No hay que tener miedo El cuerpo humano tiene una gran cantidad de tubos pequeños llamados vasos sanguíneos Y a través de ellos fluye la sangre La sangre lleva oxígeno y nutrientes a las células Les quita el dióxido de carbono y las protege de microbios dañinos Para saber si está sano o no Es necesario hacerse un análisis de sangre Los resultados más precisos vienen de la sangre extraída de una vena La muestra se analiza para ver si todo está bien Y si no, el doctor te indicará un tratamiento ¿Ves? Es totalmente seguro Y no tienes nada por qué temer Ah, la sangre solo se debe extraer con el estómago vacío ¿Eso qué significa? Significa que no puedes comer antes del análisis ¿Y si como? ¿Qué pasaría? Bueno, entonces no te sacarán la sangre Eso me da una idea ¿Qué idea tienes? Ah, no tengo idea Ok, a dormir ¿De veras no tienes miedo? No Por alguna razón, ya no le creo nada Oye, ¿qué están haciendo? No puedes comer Devuélvanlo Uy, uy, uy Ahí viene mi mamá Tom Tomás, te olvidaste No puedes comer ahora ¿Me tengo que hacer análisis? Anda, ve a prepararte ¿Estás intentando escapar? Shh Creí que quería ser un superhéroe Tú no eres más que un cobarde No soy un cobarde Lo eres No lo soy Actúas como uno Como sea No voy a ir Ni se te ocurra Noli, ayúdame ¿Listo para irte? Bien, Tom Tomás Arriba Es hora Muchas gracias Ya no seremos amigos nunca más Hacer un análisis de sangre preciso No es una tarea sencilla Originalmente, este trabajo lo hacía gente que examinaba una gota de sangre bajo un microscopio Hoy, en los laboratorios modernos, los técnicos analizan la sangre con la ayuda de máquinas analizadoras inteligentes Estas máquinas pueden hacer el trabajo mucho más rápido y no cometen errores como la gente Luego de dar sangre para que sea analizada, el tubo de ensayo hace un largo viaje Hasta llegar al laboratorio para ser estudiada Una vez allí, pasa de un analizador a otro Cada uno de ellos examina una parte distinta de tu sangre Después, todos esos datos son unificados y ya está El análisis está listo Puedes recibir un correo electrónico cuando el informe está listo y ver los resultados en línea Así que ni siquiera tienes que salir para buscarlo Es genial, ¿verdad? Perdimos a nuestro amigo y todo es tu culpa Porque se portaba como un cobarde Y si yo tengo algo de culpa, apenas fue un poquito Fixies Están aquí Aquí estamos Miren lo que tengo Un certificado de valentía Te hiciste el análisis ¿No tuviste miedo? Ah, ah, miren Así se hace ¿Y somos amigos otra vez? Claro que sí ¡Genial! Entonces, enséñame algunos movimientos Sí, claro ¡Allá! Plástico ¡Vamos, bebe! ¡Bebe, rápido! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Vamos, vamos! ¡Ya casi terminas! ¡Bebe, bebe, bebe! ¡Más rápido! ¡Ya casi terminas! ¡Tidish! ¡Terminaste rápido! Si sigues practicando, puedes superar el récord ¡Bah! ¡Ah! Sí Sí, sí, es verdad Es hora de tomar cartas en el asunto Un segundo, por favor Tom Tomás ¿Sacaste la basura? Ah, todavía no he tenido tiempo Bien, es justo lo que quería escuchar Ah, ¿esa botella de ahí la necesitas? ¡Genial! Gracias Ya tengo cinco más Y este solo es el comienzo de la misión Operación Rescate ¿En qué anda tu papá? Operación Rescate Tal vez... ¡Tu papá puede ser un superhéroe! ¿Te parece? ¡Ja, ja, ja, ja! No, Lik, eres muy gracioso ¿Qué tiene de gracioso? ¿Quién más hace operaciones de rescate? ¡Ja, ja! ¿Y esas botellas? ¿Crees que las necesita para hazañas heroicas? Quizás él decidió empezar a separar la basura plástica ¿A qué? El plástico es un material durable y práctico hecho por el hombre Muchas cosas útiles son hechas con él Empaques, juguetes, electrodomésticos y hasta muebles Pero no se deben tirar las cosas de plástico La naturaleza no podrá digerirlo ni siquiera en cientos de años Y la tierra quedará cubierta con una gruesa capa de basura Para evitar esa catástrofe, todos podemos ayudar Coloque el plástico en contenedores especiales Y entonces, en lugar de lastimar el planeta, se puede transformar en algo útil No, eso no tiene sentido Simca, los superhéroes lo juntan basura Y te lo vamos a demostrar Claro, eso es evolución, es decir, una revolución ¿Salva el planeta? Unidos, vamos a salvar el planeta Eres afortunado, Tom Tomás Unidos, vamos a salvar al planeta Tom Tomás, ¿tienes algo más hecho de plástico aquí que me pueda llevar? Espera Todavía usas esas cosas Por una causa tan noble, las puedo sacrificar Debes cuidar todas las cosas útiles Papá, ¿será que puedo hacerlo también? ¿Hacer qué? Lo que tú haces, ser parte de la operación, salvar el planeta Lo dijiste tú mismo Ah, hablas de separar el plástico, ¿no? ¡Claro! Tengo un par de cajas que recolecté y ya están llenas ¿Me ayudas a llevar esto para que sea reciclado? ¿Qué? Pero es basura, tan solo debes desecharla Hijo, si no empezamos a reciclar este tipo de basura Me temo que el planeta se convertirá en un gran vertedero Existen muchas cosas que pueden tener una segunda vida O ser transformadas en algo totalmente diferente Por ejemplo, una botella de plástico común puede transformarse en un bolígrafo En un reloj, en una silla, en platos e incluso hasta ropa Por ejemplo, existen fábricas que reciben el plástico viejo Ahí lo clasifican y lo muelen Luego lo lavan y lo funden en una masa homogénea Que luego es estirar en hilos que son utilizados para confeccionar ropa nueva ¿No es genial? Pero esto solo es posible si la gente aprende a recolectar las botellas que ya no son útiles Las bolsas, las tazas y otras cosas de plástico Para que así sean desechadas separadamente del resto de la basura Imagina lo feliz que estará la naturaleza Cuando pilas y pilas de plástico desaparezcan de nuestros bosques y de nuestros océanos ¡Cuidemos de nuestro planeta juntos! Creí que querías rescatar el planeta Como un superhéroe La verdad, somos superhéroes Y también hacemos un poco de magia ¿Qué dices? Dame un segundo ¿Ves esta camisa? Está hecha de botellas de plástico como esa Genial, ¿no? ¿En serio? Bien, ¿estás listo? ¡Es hora de salir! Los humanos tienen suerte Separan la basura ¿Y nosotros qué? Los Fixies haremos lo posible para prolongar la vida útil de los electrodomésticos Para que la gente no los deseche frecuentemente Nosotros podemos separar la basura también es una buena idea La pirámide Tom Tomás, ¿puedo abrir los ojos? Todavía no Date prisa Bueno, estoy listo para el concurso ¡Tadá! ¡Espera! ¡Eso es un pastel! Esto es un pastel, Nulik Pero esta es una pirámide egipcia ¡Oh, guau! Parece igual a un hormiguero Así es Me acuerdo cuando Abus nos dijo que adentro de ellas hay un laberinto y la momia de un león No, un faraón Las pirámides egipcias son antiguas estructuras realmente asombrosas La más grande de todas es la gran pirámide de Keops Tiene más de 4.000 años de antigüedad y más de 100 metros de alto Tiene la altura de un edificio de 40 pisos Como fue posible construir un gigante así en esa época sigue siendo un misterio No había grúas hidráulicas en aquellos días Algunas personas creen que las pirámides fueron construidas por alienígenas Pero yo tengo la sensación de que no hubieran podido hacerla sin que los Fixies ayudaban Dime, ¿hay un laberinto ahí adentro? Claro ¡Muéstrame! ¿En serio? Acabo de montar la pared del concurso No hay forma de que la desarme ahora Oye, ¿esta no es una entrada? ¿A dónde vas? Solo voy a ver el laberinto Y la momia ¿Momia? ¿De qué estás hablando? ¿Ahora dónde voy? Para, te vas a perder ¡Claro que no! Bien, voy a ir por aquí Y después por aquí ¡Regresa, Nulik! Ya estuve aquí Y estuve aquí ¡Oh! 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 Estoy perdido Tenías razón ¿Qué? Hola ¿Sabes dónde está Nulik? Ahí Fue a ver a la momia y se perdió ¿Momia? ¡Wow! ¿Una de verdad? ¡Genial! ¡No! ¡Nulik! ¡Yuhu! ¿Estás aquí? ¡No! ¿Y dónde? ¡No sé! ¿Quién hace laberintos así? Oye, nadie te pidió que fueras a mi laberinto ¿Con quién estás hablando? Dígito, Fuego y Nulik están adentro y tengo que ir a clase ¡Nulik! ¡Fuego! Pues yo nunca me perdí en un laberinto porque yo sé la regla para salir Nunca debes quitar la mano de la pared ¡Yo puedo encontrarlos! ¿Dónde están, chicos? ¡Por aquí! Ya olvidé cuál de estas paredes era la que estaba tocando ¿Los encontraste? ¡No! ¡Y me perdí por completo aquí dentro! Tom Thomas, tienes que ir a clase, ¿no es verdad? Sí, ahora tengo una pirámide llena de Fixies ¡Es como un hormiguero! El primero quiso encontrar a la momia El segundo fue buscar al primero y el tercero a los dos ¡Estamos perdidos aquí! Ya voy tarde a la escuela Espera, quizás podrías sacarlo sacudiéndola ¡Buena idea! ¡Es una broma! ¿Tienes hilo? Mira, de esta forma no te pierdes Cuando sales de excursión, piensa en una forma de no perderte y encontrar el camino de regreso No confíes solo en los mapas o el GPS de tu teléfono Lleva una brújula Te mostrará las direcciones cardinales sin necesidad de usar el servicio telefónico También puedes ubicar el norte y el sur mirando hacia el sol Las estrellas o hasta un hormiguero en el bosque ¡Míralo bien! La pendiente menos inclinada mira hacia el sur y la más inclinada mira hacia el norte Y si estás caminando a través de un laberinto, ¡no te pierdas! Tan solo camina con una mano tocando la pared todo el tiempo y en algún momento vas a salir Otra forma de salir de un laberinto es atando una soga a la entrada y desenrollándola en el camino Después, puedes seguirla de vuelta a la salida Aquí está el primero Y el segundo ¿Y Nulik? ¿Una mumia está viva? Soy yo, Nulik Pero no pude encontrar la tuya Es porque no hay ninguna ahí ¿Qué? ¿Dices que me perdí ahí adentro por nada? Tenías tanta prisa que no escuchaste lo que dije Pero sin una mumia, ¿cómo puedes ganar? Oh, entonces tú puedes ser mi mumia No, gracias ¿Y bien? ¿Ganaste el premio? Ajá, mi piramide ganó Y aquí tengo otro premio especial por ser el único alumno que sabía cómo salir del laberinto ¿Otra vez? ¿Otra caja de pasteles? Por mí está bien Me encantan, son muy ricos Lástima que los Fixies no comen Qué pena Pues le daré uno a tu mumia Hola, ya nos levantamos ¿Qué haces? Estoy lavando las ventanas Ah, parece que esa cosa es la que lo está haciendo Lo adivinaste Es un robot para lavar ventanas Se lo pedí prestado a una vecina para probarlo Deberíamos comprar uno para nosotros No entiendo Ya tenemos un ruedabot Digamos, un robot Así tendremos dos Uno para pisos y otro para ventanas Yo puedo limpiar las ventanas Pero podría ser algo peligroso ¿Qué hay de peligroso en eso? Empezaré a limpiarlas ahora mismo Y en lugar del robot, compraremos algo útil Como una patineta para mi niño Ya tengo una de esas Entonces tendrás dos Genial Ajá, si tú lo dices Sucede que hay una ventana sucia en tu oficina Veamos cómo te va con eso Considéralo hecho Y con el robot limpiaremos los azulejos Una ventana es más que solo un agujero en la pared Las ventanas le proporcionan a una casa Luz, ventilación y vista al mundo exterior Las ventanas modernas están hechas con varias capas de vidrio Entre cada capa hay un espacio que está lleno de aire El aire funciona como aislante para evitar que el calor se escape al exterior ¿Sabes cómo determinar cuántas capas de vidrio tiene una ventana? Tan solo iluminala con una linterna El número de reflejos te dirá la cantidad de capas ¡Guau! ¡Qué aparato tan increíble! ¡Vemos un vistazo más de cerca! ¿De verdad me comprarás otra patineta, papá? Eso dije Pero primero tengo una ventana que limpiar Prepárate, robot Te venceremos Tom Tomás Papá se las arreglará solo ¡Ay! En verdad vivimos en un piso alto Sí, pero el robot no le teme a las alturas Empezaré por esta esquina De esa forma nunca terminarás Admítelo, el robot es mucho mejor ¡Claro que no! Esto no ha terminado Oye, ¿qué está haciendo? No estoy segura Mamá, mamá El robot hizo todo un desastre en la cocina Es imposible Miren Bromista Me las pagarás No entiendo cómo limpia tan rápido Es fácil ¿También hablas? No puedo creerlo ¿Y tú te estás portando mal? ¿Fueron ustedes? ¿Ustedes me estuvieron saboteando? Trataste que el robot quedara mal Así que lo defendimos Es porque mi papá dijo que me daría una patineta ¿Sí? ¿Por hacer algo malo? ¿No te avergüenzas de ti mismo? Lo estoy Aprendiste tu lección Y no lo olvides Los Fixies cuidamos los electrodomésticos En la antigüedad Las viviendas de los seres humanos No tenían ventanas Podían tener un agujero arriba Para dejar salir el humo Pero eso era todo Más adelante La gente comenzó a perforar las paredes Pero las aberturas eran tan pequeñas Que solo entraba muy poca luz El tamaño de las ventanas Fue creciendo con el tiempo Las personas las cubrían con pieles de animales Telas, papel o tablas de madera Para protegerse del frío Y el viento Cuando las personas aprendieron a extraer minerales valiosos Comenzaron a cubrir las aberturas de las ventanas Con láminas delgadas de un mineral llamado mica Las ventanas de vidrio eran muy caras Y solo las personas más ricas Podían comprarlas para sus hogares Pero hoy es difícil imaginar una ventana En cualquier lugar que no esté cubierta de vidrio Ay, todo está limpio Y por fuera No olvídalo Yo renuncio ¿El robot podría terminar de limpiar? Sí, considera lo hecho Sí, es verdad Ya veo Es muy buen aparato Y la defensora del robot es mucho mejor Tienes toda la razón Crema dental Comida de astronauta, lista Cohete, listo ¿Y quién viajará hacia el sol? Yo, estoy listo ¡Joohoo! ¡Todo un héroe! Tom Tomá ¿Has visto él? Ahí está Casi arruinas un experimento vital Algo de importancia global Interplanetaria ¿De qué hablan? De la prueba de la última fórmula de crema dental Me cepillaré los dientes con ella Y yo, como dentista en jefe, controlaré las pruebas Por eso, no quiero que la toques Genial ¿Y cómo se supone que voy a volar hacia el sol ahora? ¡Qué extraño! ¿Es una pasta dental infantil? ¿Y eso qué? ¿Entonces por qué tu mamá está usando a tu papá? Es cierto Voy a decirle Mamá Yo debería probar esa crema dental No Usaré a tu papá Porque es alguien responsable Yo también lo soy Soy una persona muy responsable Claro Tu habitación es un desastre No tuve tiempo de limpiarla No regaste la planta Lo olvidé ¿Te cepillaste los dientes? ¡Sí! Durante todo un minuto Se supone que te cepillas los dientes durante dos minutos En la mañana y en la noche Lo siento Excelente crema dental, querida Si no quieres tener dolor de muelas Debes cuidar bien tus dientes Cepillándolos con un cepillo y una crema dental La crema dental se deshace de los restos de comida que se pegan a los dientes Elimina las bacterias dañinas y mantiene los dientes fuertes, sanos y hermosos La crema dental debe estar en cada casa Los adultos deben tener su propia crema Y los niños deben usar una crema que sirva para los dientes más jóvenes Es muy importante asegurarse de utilizar una crema dental adecuada para cada edad Tom Thomas, no la toques ¡Es para el experimento! Solo la voy a oler, no te preocupes ¿Y bien? Huele a goma de mascar ¡Oye! Solo quiero ver el color y ya ¡Vamos! ¿Quieres arruinar el experimento? Pon la crema dental donde estaba De nuevo ¿Ahora qué? Te atrapamos otra vez. De verdad quiero probar la crema dental. Es todo. Bueno. ¿Qué tal si tomas la crema? ¿Sabes cómo cepillarte los dientes correctamente? Revisemos. Toma el cepillo de dientes y enjuágalo con agua. Exprime la crema dental en el cepillo. Basta con una gota del tamaño de un guisante. Primero, cepilla los dientes en la parte frontal de arriba abajo. Segundo, cepilla la parte interior desde las encías hacia abajo. Tercero, abre la boca bien grande y cepilla los dientes de la parte posterior. Estos son los que usas para masticar. Hacia adelante y atrás, una y otra vez. Y hazlo durante dos minutos, no menos. Luego, debes enjuagar muy bien tu boca y limpiar el cepillo. Así es. El cepillo también debe estar limpio. Y por favor, no seas perezoso. Cepillate los dientes dos veces al día y se mantendrán en buen estado durante muchos años más. Mamá, papá, miren, ya lo arreglé todo. ¿Ven? Bien hecho. Y prometo cepillarme los dientes de la manera correcta, siempre que lo necesite y... ¿Y dos veces al día? Pero déjenme participar en ese asombroso experimento. Por favor, ¿me dejarán? Bueno, no sé. Podríamos intentarlo. Oh. ¿Qué? Bueno, también tenemos esta espuma para los dientes. ¿Quién la probará? ¡Yo lo haré! Todo un héroe. ¿De cuántas maneras intentamos que se cepillara los dientes y nada había funcionado? Tan solo teníamos que despertar su interés. Tu idea del experimento fue brillante. Simka, hay que decírselo. La respuesta es no. No podemos interrumpir el experimento. El Lavaplatos ¡No me preparas! ¡No puedes! ¡No puedes! Te estás divirtiendo sin ver por dónde vas. ¿Qué? Pero tenemos más cuidado que ustedes dos juntos. Sí, cualquiera puede ver eso. ¿Cuánto apuestan? ¿Qué tal si nosotros hacemos su trabajo y ustedes hacen el nuestro? ¿Y los que pierdan? Me concederán un deseo a los otros. Tenemos un Lavaplatos aquí en la cocina que no funciona y nos distraen con sus tonterías. Un momento. Apostemos. Encuentren la pieza averiada. ¡Eso es fácil! ¿Encontrarla dónde? Ya son adultos ahora. Descúbranlo, pero tengan cuidado. Y ustedes vayan a la escuela. Y espero que no se vayan a portar mal. ¿Estuve cuando nos enseñaron sobre Lavaplatos en la escuela? El elemento principal de una máquina Lavaplatos es esta parte, llamada rociador, la cual parece una hélice. Después de que la bomba de Lavaplatos suministra agua, esta se calienta, se mezcla con detergente y luego es impulsada hacia arriba con alta presión. Eso hace que la hélice gire muy rápido para que pueda disparar el agua con una fuerza lo suficientemente fuerte como para lavar toda la suciedad de platos y vasos. Pero lo hace con cuidado, para que los platos no solo salgan relucientes, sino también intactos. ¿Es una reunión de padres y maestros? ¡No lo es! ¡Es un experimento! Por hoy, soy Simka. Y yo soy Nulik. Muy bien. ¿Quién está listo para decirle al resto de la clase lo que estudiamos ayer? ¿Simka? ¿Ayer? ¡Oh! ¡Lo olvidaste! ¡Siéntate! ¡Reprobaste! Ajá. Creo que el problema está en el panel de control. Me pregunto si el Lavaplatos se quedó sin agua. Papus, no discutas con tu esposa. ¿Esto funciona? Y esto también. Oye, ¿qué tal si mejor lavamos los platos? Estaríamos haciendo trampa. Nadie se enterará. Los platos estarán limpios. ¡Y va! ¡Ganaremos! ¡Ganaremos! ¡Revisenlo! ¡Terminamos! ¿Y por qué los indicadores no están encendidos? Los Fixies tienen que reparar cosas. ¿Qué fue lo que hicieron? Y ustedes dos fueron a la escuela hoy. ¡Claro que sí! Ah, a Simka la reprobaron por su respuesta. Muchas gracias, Mamos. ¿Y jugaron con Tom Tomás? Nunca nos mostramos ante los humanos. Tom Tomás no es ningún humano, es nuestro amigo. ¿Jugarán con él o entonces ambos perderán? Nada de eso. Jugaremos otra ronda. Los primeros utensilios de cocina aparecieron hace unos 7000 años. Las primeras personas hicieron esos recipientes de piedra o madera. Las cestas tejidas eran otro tipo de recipiente utilizado para guardar alimentos. Esas cestas eran forradas con arcilla para mayor durabilidad. Una vez que una de estas cestas cayó en el fuego y la madera en el exterior se quemó mientras que la arcilla quedó dura como una roca. Ese descubrimiento llevó a la invención de la cerámica de arcilla que todavía se usa hasta el día de hoy. Más tarde se produjo el desarrollo de utensilios de cocina de vidrio, metal y hierro fundido. A la gente más rica del mundo incluso le pueden servir la comida en platos de plata u oro. Hoy en día los utensilios de cocina no solo son algo práctico, sino que también pueden servir para decorar cualquier hogar. Olvídalo. Esto es imposible. Vamos a decirles que nos rendimos. Zinka, ¿por qué este botón está torcido y hundido? Porque el botón está atascado. ¡Sí! ¡Lulic! ¡Descubriste lo que estaba mal! ¡Me alegro de haber traído esto! ¡Bidish! ¿Uno? ¡Papus! ¡Ya pudimos arreglarlo! ¿Qué? ¿Eso significa que están jugando con él? ¿Creíste que nos íbamos a rendir? ¿Y entonces quiénes son los ganadores? ¿Listos o no? ¡Allá voy! Será un empate. Cada equipo recibirá un deseo. ¡Nuestro equipo! ¡Quiero que soluciones mi mala calificación! ¡Y ustedes terminarán de jugar con él! ¡Pan comido! La lata de aerosol Ajá. Huellas. Tal y como lo sospechaba. ¿Esas son sus huellas? No lo son. ¿Y qué tienes en el zapato? ¿En qué lío me metí? ¡Eso es tóxico! ¡Elisa! ¡Qué terrible olor! ¿Qué es eso? ¡Es veneno! ¿Para qué necesitamos veneno? Hace mucho tiempo, profesor Eugenio, que tengo la sensación de que alguien vive en nuestro laboratorio. Yo, entonces, ayer, después de que oscureció, rocíe la mesa con harina muy cuidadosamente. ¿Y entonces? ¡Mire! ¿No las ve? Son huellas de pies. Y yo quiero acabar con ellos. ¿Acabar con quién? ¿En serio? ¿No se lo imagina? ¡Con las cucarachas! ¿Una cucaracha? ¿Esto ya sé que eres? ¿Y por qué estás tan segura de que es una cucaracha? ¿Qué más podría ser? Bueno, una pequeña araña. Pues las arañas son tiernas. Me gustan mucho. Pero entonces, ¿dónde está la telaraña? Yo, ya no la sé. Exacto. Son cucarachas. ¡Esa cosa es asquerosa! ¿Pero de dónde sale todo eso? Viene de una lata de aerosol, Nulik. El aerosol está hecho de pequeñas gotitas y partículas que pueden permanecer en el aire durante mucho tiempo. El polvo, el humo y la niebla también son aerosoles. La gente aprendió a hacer aerosoles hace mucho tiempo. Por ejemplo, toman un líquido repelente de mosquitos, lo vierten en una lata y le inyectan un poco de gas. Después, tan solo con presionar un botón, el gas hace que el líquido de la lata salga por un pequeño agujero, convirtiéndolo en un repelente de insectos. ¡Ese aerosol envenenará a los Fixies! ¡Debemos detener a Elisa! ¡Acabemos con su lata de aerosol! ¡No, señor! ¡No podemos hacer eso! ¿Y qué tal si la reemplazamos por una lata de crema batida? ¡Qué locura! Debemos convencer a Elisa para que así crea que fue una araña y no una cucaracha. A ella le encantan las arañitas. Tiene razón. ¡Vamos por bici! Las latas de aerosol tienen todo tipo de usos distintos. Por ejemplo, son muy convenientes para aplicar algún medicamento para el dolor de garganta. Se pueden usar para impregnar el ambiente con la dulce fragancia del perfume o para eliminar los olores desagradables con desodorante. La pintura en aerosol también es muy útil. Cubre las superficies de manera uniforme. Incluso algunos alimentos se pueden envasar en latas de aerosol. Pero también pueden haber venenos mortales dentro de las latas de aerosol, como el insecticida. Así que asegúrense de no mezclarlos y siempre deben recordar cómo manipular las latas de aerosol apropiadamente para que nadie se haga daño. Nunca deben abrir, desarmar o perforar una lata de aerosol. Además, nunca deben calentar una lata de aerosol. Ni deben colocarla junto al fuego. ¿Por qué contiene un gas que podría explotar? ¡Poggy! ¡Hola! ¡Oye! ¿A dónde vas? ¡Poggy! ¡Te necesitamos! ¡Detente! ¡Vicky! ¡No te asustes! ¡Somos amigos, ¿verdad? ¿Nos puedes ayudar? ¡Por favor! ¡Oh! ¡Aquí hay nuevas pisadas! Bien, cucarachas, prepárense para morir. ¿Estás lista? ¡Adelante! ¡Corre! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Matará a Vichy! ¡No! ¡Oh! ¡Es una arañita! ¡Pero qué cosita tan linda eres! ¿Podemos ser amigas? ¡Muy buen trabajo! ¡Espero que ya deje de envenenarnos a todos! Mi pequeña arañita, estuve a punto de envenenarte. Arañita, ¿a dónde vas? ¿No somos amigas? Sí, esa fue una buena idea. Será mejor que seas nuestra amiga. ¡Vichy! ¡Espera! Se enfadó. Casi le envenenan y todo por culpa nuestra. Estoy seguro de que nos perdonará si nos disculpamos. 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Y 101, 102, 103, 104, 100 y Nolik. ¡Hey! ¡Vamos! Tom Thomas prometió que iba a llevarme a pasear en su bicicleta. Tengo que irme ahora. ¡Qué suertudo! Me encantaría andar en bicicleta. Sí, sería muy divertido. Pero no pueden ir. ¿Por qué no? Tom Thomas no es tu amigo, ¿está bien? Él solo me invitó a mí. Si quieres dar un paseo en bicicleta, búscate a tu propio amigo humano para que te invite. Bueno, Tom Thomas, ¿listo para irnos? No puedo. No vamos a poder pasear. La rueda tiene un agujero. Trato de llenarla, pero se sale el aire. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pensé que tú lo sabrías. El Fixi aquí eres tú. Nosotros, digo, yo no he estudiado eso. ¡Pero espera! ¡El Radígito! ¡Esperen! ¡Hay un hueco en una de las ruedas de la bicicleta! ¿Hablas de la que solo es para pasear amigos? No seas así. Por favor, ayúdame. Pensé que Tom Thomas solo era amigo tuyo. Ah, ¿por qué no van y se lo preguntan? Él podría ser su amigo también. Durante miles de años, la rueda ha ayudado a gente de todo el mundo. El tronco es un antepasado de la rueda. La gente colocaba troncos debajo de cargas pesadas para moverlas. Luego, a la gente se le ocurrió la idea de cortar el tronco en círculos para luego conectar estos círculos con un eje. Y ahí estaba, la rueda. La rueda facilitó mucho más la vida. Luego se crearon ruedas con radios, rines de metal y neumáticos de goma. Rápidamente la gente comenzó a dar vueltas alrededor del mundo en todo tipo de vehículos. En alfarería, polinos, relojes, hay muchos usos diferentes para la rueda. Y con el surgimiento del tren a vapor, el barco a vapor y los autos, las ruedas llegaron a todo el mundo. Incluso alcanzaron el planeta Marte. La rueda es uno de los intentos más simples y a la vez sorprendentes de todas las creaciones humanas. ¡Uf! Lo saqué. ¿Ahora qué sigue? Ahora le quitas la cámara de aire. ¡Sí! Es el tubo interno. Debe tener un hueco en alguna parte. Muy bien, Tom Tomas. Ahora podremos saber por dónde está saliendo el aire. Esa es una forma de buscar el hueco, Nolik. ¿Por qué no? Porque el hueco puede ser muy pequeño. ¿Y cómo puedes verlo? Para verlo necesitamos agua. ¿Para qué? Sí, ¿para qué? Ahora entiendo por qué necesitamos agua. Miren, ¿ven esas pequeñas burbujas? Sí, ¿las ven? Es el aire que sale por el agujero. Significa que el agujero está ahí. Nolik, eres un genio. ¡Hurra! Aquí está el agujero. ¡Miren! ¿Me dejas usar el pegamento? En mi mochimática tengo uno especial para esto. El hueco está aquí, justo donde lo encontré. Pero primero debemos asegurarnos de que la goma esté seca. Parece que ya está seca. Ahora aplicamos el pegamento. Está listo. ¡Tilish! Muy bien, está lista para salir. ¡Hurra! Dígito, Erra, ¿van con nosotros? No sé, nadie nos invitó. Claro que los invitará. ¿Verdad, Tom Tomás? Claro que sí. Todos somos amigos, ¿no es así? ¡Vámonos ya! ¡Ven la rueda girar! ¡No se evita andar caminando! ¡Gira aquí! ¡Gira allá! ¡Gira así! ¡La rueda va rodando! ¡Ven la rueda girar! ¡Por los valles y por las molinas! ¡Gira así! ¡Gira allá! ¡Gira así! ¡Robar más hasta la cima! ¡Ven la rueda girar! ¡Nos ayuda en verano e invierno! ¡Gira aquí! ¡Gira aquí! ¡Gira así! ¡Es todoterreno! ¡Ven la rueda girar! ¡Pan con mantequilla! ¡Tanto más! No está bien comer cuando estás jugando. Sé que tu mamá te lo dijo. ¡Vamos! ¡Deja de distraerme! ¡Oh, no! ¡Ahora perdí! Esa es la ley de Murphy, Nulik. No, esa es la ley del pan con mantequilla. ¿Ley de pan de mantequilla? No existe una ley así. Todos dicen que una rebanada de pan siempre cae con el lado que tiene mantequilla hacia abajo. Los científicos se ríen de eso, pero tiene algo de cierto. Primero, un sándwich generalmente cae desde la baja altura de una mesa y solo tiene tiempo para dar media vuelta. Segundo, el lado del pan con la mantequilla es más tenso y eso lo jala hacia el piso. Y tercero, las personas recuerdan las cosas malas que les pasan. Entonces creen que el pan con mantequilla siempre cae del lado equivocado. Esto es absurdo. No creo en esa ley. Hagamos un experimento. Puedes preparar más sándwiches. ¿No es así? No hay ningún problema. Un sándwich es muy fácil de hacer. Ponemos algo sobre el pan y está listo. Bien, hagámoslo. ¡Tidish! Bien, jalea hacia abajo. Ajá. Y el queso hacia abajo. Y el de crema de chocolate no tuvo suerte tampoco. Y con la mortadela es la misma historia. ¿Me crees ahora? Aún falta. Sigamos adelante. Probemos otras formas de lanzar. Oh, ¿eso fue todo? No queda nada. Sí, todavía hay pavo. ¿Dónde lo viste? Aquí está. Mejor toma este del plato. Tu mamá ya lo cocinó. Ey, pavo. Muéstrales cómo deberías caer. Ajá. ¿No te lo dije? Vándalos. ¿Por qué tiraron comida por todas partes? Eso es terrible. Ey, devuélvelo ya. Sí, probamos la ley del pan con mantequilla. Estás bromeando. Tu mamá no estará muy contenta. ¿Podrías poner el sándwich en el plato ya? Es muy pesado para seguir sosteniéndolo. Bien, eso es. Tom Tomás, ¿tienes alguna idea de lo nutritivo que es este pavo? Y delicioso, me imagino. Y el pavo es saludable. Tiene proteínas, vitaminas y... ¿Cómo se llaman? Microelementos. No solo eso. Comer pavo te hace crecer. Si comes ese sándwich, podrías crecer un centímetro. Estoy segura de eso. Sí, y tendrás más fuerza. La cual vas a necesitar para limpiar la cocina. Los humanos comen comida no solo para hacerse fuertes, sino para crecer y desarrollarse. Mira estos alimentos diferentes. ¿Crees que tienen alguna cosa en común? De hecho, sí la tienen. Todas las comidas contienen nutrientes como proteínas, grasas y carbohidratos. Combinarlas apropiadamente es la ciencia de la nutrición. Las comidas con grasas y carbohidratos dan energía. Mientras que las proteínas son esenciales para ayudar en el crecimiento de los niños. La gente disfruta mucho de la comida deliciosa, fresca y variada. Trata de comer toda clase de comidas, como ensaladas y sopas, cereales, papas, vegetales y carnes. Y no solo emparedados. Pero cuando es hora de un bocado, un emparedado es perfecto y es muy fácil de hacer. ¿Qué pasó con todo el pan? Solo queda una rebanada. Hice un experimento, uno de verdad. Entiendo. Bueno, la ciencia demanda sacrificios. Y sin duda los experimentos científicos son mucho mejores que jugar con el teléfono todo el día. ¿Verdad? ¿Puedo comer otro poco de pavo? No sé por qué, pero hoy tengo mucha hambre. No, eso es lo que llamo la ley de Morphe. No, es lo que le llaman la ley del pan con mantequilla. ¿Oyeron? La ley es la ley. La cafetera. ¡Bidish! ¡Hola, Tom Tomas! ¿Listo para la escuela? Ajá. ¿Y tú? Voy a ayudar a Mammus hoy. ¿Tres pacientes más? ¿Cómo tendré tiempo para todo? Tengo que recibir el equipo nuevo y además voy a liderar la reunión de intercambio. Bueno, de alguna manera me las arreglaré para hacerlo. Buenos días. Para algunos es un buen día. Y para otros hay mucho trabajo que hacer. Bueno, una taza de café es lo único que puede salvarme hoy. Ay, no. Lo único que me falta es llegar tarde. La cafetera comenzó su ciclo de limpieza. Tendrá que esperar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no funciona? ¿Vas a funcionar o qué? Ay, la pobre cafetera. Ay, la pobre madre de Tom Tomás. Ya basta. ¡Funciona ya! ¡Qué día tan terrible tengo hoy! Mamá, vamos. Déjame probar a mí. Ya no puedo soportar más. ¡Tenemos que ayudarla! Espero que no se haya roto nada. Tranquilo, distraeré a tu mamá. Nosotros la arreglamos. Mamá, ¿qué tal si la cafetera empezara a funcionar justo ahora? ¿Será que eso te salvaría el día? Ajá. Las cafeteras sencillas calientan el agua y esta fluye a través del café molido por medio de la presión. Pero la nueva generación de cafeteras se llaman máquinas de café. Estas pueden hacer mucho más e incluso pueden quitar todos los depósitos minerales. Estas máquinas pueden hacer el café con cualquier intensidad, agregar leche y azúcar. Y lo que es más importante, pueden moler los granos de café antes de prepararlo. Tan solo debes oprimir el botón y estará lista una taza de café fresco. ¡Y qué aroma! Lo importante con todas las cafeteras es tratarlas bien. Tienes que darles tiempo y empezarán a funcionar solas. ¡Eso es absurdo! Primero hay que reiniciarla. Simka, ve allí y abre y cierra ese contacto. ¿Ves? A eso me refería. Una cafetera no está viva. Es una máquina nada más. Entonces, ¿por qué le pegaste? Pero si la tratas bien y la acaricias... Va a ronronear. ¿Puedes oír? Le gusta bastante. Cafetera, haz una señal cuando puedas funcionar. Enciende la pantalla. ¿Ves eso? Nos contesta. Parece que tuviera vida. Bien, cafetera. Haz café. ¡No puede ser! ¡Clidish! Es hora de una sorpresa. Pero no debeles nuestro secreto. No sé cómo pasó. ¿Cuál es tu secreto? Es simple. Si tratas los aparatos con cuidado, ellos cuidarán de ti. Los árabes fueron los primeros en apreciar el mágico sabor del café. Es por eso que la variedad más famosa de café se llama arábica. Los árboles de café crecen en todo el mundo en regiones montañosas donde el clima es cálido y húmedo. Las ramas de los árboles se llenan de frutos de café. Pero para hacer la bebida no se usa la fruta. Solo las semillas que están dentro. Después de tostar y moler los granos de café, se agrega agua caliente. Cada cultura sirve el café de diferente manera. Algunos lo beben caliente, otros frío, con azúcar, con leche, con helado, con canela, con jengibre, incluso con sal y pimienta. Dicen que el café da energía y evita que uno se sienta cansado. Pero es importante no beber demasiado. Tom Tomás, eres un mago poderoso. ¿Lo creyó? ¡Es extraordinario! No puedo creer que una cafetera común pueda ser tan sensible. Pobrecita, ¿me perdonas? Y eso no es todo. Si cuidas de tu cafetera y eres buena con ella, hasta puede, hasta puede cantar una canción. ¡Oh, querido Agustín! ¡Agustín! ¡Agustín! Debo estar escuchando cosas. Sí que logras hechizarme, Tom Tomás. Hora de irme. Agustín. Oh, querido Agustín, Agustín. ¿Por qué empezaste a cantar? Perdón, me dejé llevar. Yo también me dejé llevar. Canta esa canción otra vez, ¿quieres? Oh, querido Agustín, 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 Agustín. Oh, querido Agustín, ya todo acabó. Notas musicales. Notas musicales. No tengo un código secreto. Tan solo son notas. Notas musicales. Ja, ¿lo ves? ¿No te lo dije? Esos jarapatos no pueden ser música. No les creo. Nulik, esta es la segunda vez que te lo dicen. Agustín, Agustín, no la tomes en cuenta. Es una fixie. Aún así, ya somos dos. Se están burlando de mí. Nadie se está burlando de ti, Nulik. La música es algo que se puede tocar o escuchar con los oídos. Pero eso no es todo. También se puede escribir. Cuando queremos escribir palabras, usamos letras. Pero si queremos escribir música, utilizamos símbolos especiales que se llaman notas musicales. Solo hay siete notas. Do, re, mi, fa, sol, la y si. Cuanto más agudo es el sonido, la nota se posiciona más arriba en el conjunto de cinco líneas que se llama pentagrama musical. El sonido de las notas como estas dura más tiempo y el de estas dura menos. Gracias a las partituras, las personas pueden leer música como leer un libro y luego pueden cantarla y tocarla. Tengo que escucharte hacer música con eso que tienes ahí o no te creeré. Pero, ¿cómo? Sabes que no tenemos ningún instrumento. Intenta tocar con una cuchara. ¿Te crees muy gracioso? Oigan, déjenme discutir. Yo sé cómo podemos tocar esa canción. Usaremos agua. ¿Agua? Déjame aclarar algo. Intenta tocar música o acaso lavarla. Muy bien. Vierte un poco más, Tom Thomas. Un poco más. ¿Escuchan cómo cambié el sonido? Ajá. ¡Alto! Ahora, empieza a vertir agua en el siguiente vaso. Hasta escuchar la nota llamada... ¡Sí! ¡Alto! La tenemos. ¿La vacío aquí? Sí. Tan solo nos falta una nota más. ¿Y qué hago si mi mamá llega ahora? ¿Qué le voy a decir? Ya aprendes a tocar música mientras lavas los platos. Ahí está. Esa es la Do aguda. Tenemos todas las notas que necesitamos. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y Do. ¡Genial! ¡Vamos, Tom Thomas, toca! ¿Qué tal si ahora tocamos todos juntos? Los sonidos musicales pueden ser producidos de muchas maneras distintas. El violín y el cello se tocan con un arco. Cuando el arco hace contacto con una cuerda, la cuerda vibra, como si temblara produciendo así un hermoso sonido. Una guitarra también tiene cuerdas, pero estas suenan cuando las tocan. Y dentro del piano hay unos martillos especiales que golpean las cuerdas al momento en el que el pianista presiona las teclas. Los instrumentos como la trompeta, el trombón, la flauta y la gaita emiten sonidos cuando el aire pasa a través de ellos. Por eso se llaman instrumentos de viento. Incluso hay objetos que emiten sonidos cuando son frotados con un dedo mojado. Intenta mover uno de tus dedos y muévelo cuidadosamente alrededor del borde de una copa de vino. Con un poco de práctica escucharás un sonido encantador. Bueno, ¿están listos? ¡Sí! Genial. Hagámoslo juntos. Y... ¿Esa me la sé? Cumpleaños feliz. Feliz cumpleaños, Tom Tomás. Feliz cumpleaños a mí. Tom Tomás, te deseamos feliz cumpleaños. ¿Lo ves, Nulik? Y tú no creías que esto era música. Pero fui el primero en adivinar la canción. Gracias. No hubiera podido entender el regalo de Katia sin ustedes. ¿Por qué no le envías una canción a Katia? ¡Sí! Podemos escribir las notas musicales de la canción de los Fixies. ¿De los Fixies? No podemos. No podemos cantar. Pero si solo hacemos la música, no hay problema. ¡Hurra! ¿La tocamos? Por supuesto que sí. ¡Shh! ¡Shh! El virus. Tom Tomás, bájalo en la curva. ¡Bien hecho! Ya casi llegas. Ahora a toda velocidad. ¡Bien! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Viví! ¡Ja, ja! Toma esto. Perdiste, Johnny. ¿Quieres volver a jugar? Ya está. Terminamos el último nivel. ¡Oh! Pero si acabamos de empezar. Espera. A ver, ¿qué dice aquí? ¡Felicitaciones! Tu premio es un smartphone y una colección de nuevos niveles para correr. ¡Oh, bien! ¡Genial! ¡Cliquéalo! No es bueno hacer clic en un botón cualquiera. No tienes de qué preocuparte. ¡Wow! Oye, ¿qué pasó? Alguien borró los números. Ahí tienes. No les advertí, chicos. ¿Crees que pudo ser Johnny? Johnny. Así es. Él se molestó porque ganamos. Entonces se puso su gorra de invisibilidad. Después entró a mi cuarto y borró todo de la computadora. ¡Basta! ¿De qué hablas? ¿Gorra de invisibilidad? Esto no tiene nada que ver con Johnny. Parece que tienes un virus. Entonces tenemos que llamar a la mamá de Tom Tomás. ¿Para qué? No es obvio. Es doctora. Ella se deshará del virus rápidamente. No es así. ¡Olvídalo! Una computadora con un virus no se trata así. Un doctor no sirve de nada aquí. Especialmente una dentista como tu mamá. ¿Y quién puede ayudar? Vas a necesitar de un programa especial. ¡Un antivirus! Un virus de computadora es un programa informático malicioso. No solo puede borrar o robar información importante, sino que puede destruir por completo tu computadora. Y lo más terrible de este virus es que se extiende rápidamente y puede infectar las otras computadoras en la red. Muy parecido a una enfermedad humana. Para encontrar y neutralizar estos virus, necesitas usar un programa antivirus. Los programas antivirus también protegen las computadoras contra nuevas infecciones. ¿Sabes qué? La computadora de tu papá tiene un programa antivirus. ¿Y la mía no tiene? No. No dejas que nadie se acerque a tu computadora. ¡Tú nunca tienes tiempo! Papá, hagámoslo luego, ¿sí? Tengo que terminar un nivel más. Tan solo me tomará un minuto. ¡Oh, mira eso! ¡El virus empezó a destruir todo ahora! Eso significa que la computadora va a desaparecer. Y esta habitación también. Y... Y nosotros también. ¡Basta, basta! No entres en pánico. Tenemos que salvar la computadora enseguida. Tom Tomás, tu papá tiene una caja con un programa antivirus. ¡Tráela! Juegos, música, dibujos animados. Hay muchas cosas interesantes en Internet. Pero al igual que en el mundo real, hay que seguir algunas reglas cuando estás en línea. Primero, solo debes visitar sitios web que conoces. A veces un virus destructivo puede ocultarse tras una linda imagen. Y hay muchos estafadores en Internet. Por eso nunca debes darle tu dirección a alguien que no conoces. Ni enviar un mensaje para poder descargar un juego gratis. Si llegas a recibir una carta o un texto de fe extraño, debes mostrárselo a tus padres enseguida. Comunícate nada más con la gente que conoces. Y no te quedes todo el día jugando en Internet. No hay nada mejor que salir y jugar con amigos al aire libre. Eliminación del virus en proceso. Virus eliminado. Computadora protegida. ¿Ya está? El enemigo fue destruido. Muy bien. Veamos si todo funciona. ¡Tidish! 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 Ahora tenemos que desinstalar el programa. ¿Por qué? No hace falta. Sí, debemos hacerlo. Ese programa debe ser instalado por un adulto. Si no, tus padres se darán cuenta que tuviste ayuda de los Fixies. Lo siento mucho. Desinstalando programa. ¡Ya está! Ahí viene mi papá. Papá, ¿me instalas esto en la computadora? Por favor. ¿Lo necesitas ahora? ¿Qué tal más tarde? No. No podemos postergarlo más. Ya está. Ahora tu computadora está protegida. ¿Por qué de repente estás comportándote tan responsablemente? Ay, papá. No sabes la cantidad de virus que andan rondando por internet. Es verdad. El inodoro. Oye, Tom Thomas. No puedes beber agua del inodoro. No la estoy bebiendo. ¿Te estás lavando? ¿En el inodoro? Claro que no. Entonces, ¿qué estabas mirando ahí dentro? Bueno, creo que el inodoro está averiado. El agua no deja de correr. ¿Y eso qué? ¿Cómo que y eso qué? Hay que conservar el agua. Simca, tú misma me lo dijiste. Tienes razón, Tom Thomas. Es importante no desperdiciar el agua. El problema es que no revisaste dónde deberías. ¿Qué? Revisa el tanque, no la taza. Casi todos los inodoros tienen tanques que se utilizan para almacenar agua. Esta agua se descarga en la taza cuando es necesario. El agua fluye hacia el tanque a través de una válvula de agua que cuenta con un flotador. A medida que aumenta el nivel de agua en el tanque, también lo hace el flotador. Y al haber suficiente agua en el tanque, el flotador cierra la válvula y el agua se detiene. Pero si el flotador se rompe, el agua seguirá corriendo por el tubo de desbordamiento hasta la taza. Espera un momento. Mira, no puedo creer lo hermoso que es. Ya sé lo que pasó aquí. El flotador donde estamos parados se desconectó por alguna razón. Por eso el agua se sigue escapando. Ya veo. Y baja por el tubo hacia la taza. Y bueno, ¿cuál es el problema? ¡Es el flotador! ¡Se zafó! ¿Y lo pueden reparar? No, lo siento. Sin Papus no podemos arreglarlo. Buscaremos a Papus. Y tú, Tom Tomas, tú vigilarás la puerta. Sí, alguien podría venir y descargar el inodoro y el agua nos arrastraría. ¿A dónde? Directo hasta la alcantarilla. Y eso sería como decir adiós, Tom Tomas, para siempre. El sistema de alcantarillado es una gran red de tuberías que corren bajo tierra. Ahí se envía el agua sucia del lavado y los desechos de los inodoros. Las tuberías llevan el agua sucia a las plantas de tratamiento de aguas residuales donde se limpia el agua antes de descargarla a un río o al mar. Antes de que existieran los primeros sistemas de alcantarillado, las personas vaciaban los desechos a través de las ventanas hacia las calles. ¡Oh! ¡El hedor en las ciudades era terrible! Ni siquiera los primeros sistemas de alcantarillado pudieron impedir ese terrible olor. Ese problema del olor solo se resolvió con la invención del inodoro moderno. En la base de la taza, una tubería doblada llamada sifón está llena de agua y no permite que el olor penetre de nuevo en la casa. No preguntes por qué. Pero nadie pasa. Es un secreto, hocico. Tom Tomas. ¿Vas a comer? Ahora no, mamá. Ni una galleta. Está bien. Esto quiero que hagas. Vigila la puerta para que nadie baje el inodoro. Y eso te incluye a ti. No, es terrible toda el agua que se desperdicia. Qué bueno que se dieron cuenta. Fue Tom Tomas quien se dio cuenta. Bueno, manos a la obra. Si se rompió la tele y nada funcionó. Si algo ya no prende, sabemos la solución. Para cualquier dilema, por dentro hay que partir. Y así cada problema podemos distinguir. Vamos ya. Hay que ayudar. Si algo anda mal, se va a arreglar. Papu, espera. ¡Hosico! ¡Hosico! Vamos a revisarlo. ¡No! ¡No lo toques! ¡Te dije que no lo hicieras! Papá, ¿por qué? ¿Por qué lloras? ¡Ya lo arreglamos! ¡Están aquí! Pensé que estarían en algún lugar de la alcantarilla. Faltó muy poco. Pero Nulik fue un héroe. Nos salvó a Papu y a mí. ¡Tonto! ¿Qué fue lo que te puso tan triste? ¿El inodoro? Ajá. Ya no te preocupes por eso. Todo está funcionando muy bien. ¿En serio? Sí, ya lo comprobé. Ahora también lo voy a comprobar. Concreto. ¿Cuándo van a volver de su viaje para pescar? Antes de cenar. ¿Entonces no tendrás tiempo de colgar el espejo otra vez? Si no es una cosa, es otra. Pensábamos colgarlo ahora. Solo nos llevará dos minutos y luego iremos a pescar. ¡Papus! ¿Eh? ¿Qué quieres, Nulik? ¿Cuándo será que podré ir de pesca contigo? Sabes que los Fixies no van a pescar. Pero me prometiste que hoy. Íbamos a visitar el acuario. Nada más pensaba ir ahí para limpiar. Podemos pescar al mismo tiempo. Fingiremos. Papus, por favor. Bien, Nulik. Pero solo fingiremos. ¡Hurra! ¡Eres el mejor Papus del mundo! No, eso no funcionará. ¿Por qué no? Porque las paredes son de concreto. Son demasiado duras para un clavo. ¿Viste? Tendremos que taladrar. Vamos a necesitar una broca que sirva para esta pared. El concreto es un material de construcción muy fuerte. Se elabora con gravilla, arena, cemento y agua. Cuando la mezcla de concreto se seca, se endurece bastante. Como un pedazo de roca sólida. Para hacer casas, puentes y otras construcciones grandes. La gente utiliza el concreto armado. Esto se hace al vaciar la misma mezcla en un molde con barras de acero. Cuando taladras en una pared de concreto armado, debes tener cuidado de no golpear las barras de acero. ¡Papus! Shh, humanos. Es muy pequeño. No puedes sostener este espejo. Es el único que hay. Vamos a tener que ir a comprar otro. ¡Qué mal! Ahora no hay tiempo para ir a pescar. En realidad, creo que esto resistirá hasta mañana. Quedó muy bien. Bueno, ¿vamos? Papus, ¿tenemos cañas de pescar? Pues no, pero lo resolveremos. Realmente no me gusta cómo quedó ese espejo. Eso es lo que pasa cuando la gente tiene prisa en terminar. Pero somos fixis. Nunca hacemos las cosas así. Papus, ¿no nos llevamos de pesca? Claro que sí. Después de ocuparnos del espejo. En la antigua Roma, los volcanes ayudaron a hacer concreto. Después de la erupción, la gente mezclaba la ceniza volcánica con piedras, cal y arena. Este concreto fue utilizado en muchos de los edificios famosos construidos en esa época. Por ejemplo, el Panteón con su cúpula de concreto. Y este es el famoso Coliseo. También se construyó con concreto. El Coliseo tiene casi dos mil años de antigüedad, pero aún sigue sólidamente de pie. Después, cuando esa tierra fue conquistada por otras naciones, la gente se olvidó del concreto y de cómo hacerlo. Por suerte, hace doscientos años, de pronto se dieron cuenta de lo maravilloso que era este material y reinventaron el concreto. Es verdad cuando dicen, todo lo nuevo es algo viejo olvidado. ¡Papu, date prisa! La prisa es la madre de la imperfección. Parece que me quedé sin cable. ¡Qué mal momento! Debo ir al almacén. ¿Al almacén? Significa que no vamos a pescar. Nuli, una promesa es una promesa. ¡Vamos a ir! Esto va a resistir por un rato. Aquí están. Casi nos vamos sin las cañas de pescar. ¡Tranquilo! Nosotros lo sujetamos muy bien. ¿Recuerdas lo que dije? La prisa es... Sí. Sí, no estaba yendo cosas. Parece que iremos a la tienda después de todo. ¿Por tornillos? Sí, y un espejo nuevo también. Parece que el viaje para pescar del día de hoy se canceló. El nuestro también, Nuli. Al menos los peces estarán felices. ¡Vitaminas! Siete por cinco son treinta y cinco. Siete por seis... Un segundo. Son... ¡Son Tomas! ¿Estás listo? ¿Para qué? ¡Para nuestro paseo! ¿Lo olvidaste? Oh, sí. He tenido problemas con la memoria. Estoy tratando de memorizar esta tabla, pero no puedo. Si quieres mejorar la memoria, necesitas vitaminas. ¿Vitaminas? Bien. ¿Cómo te va, Tom Tomás? Muy mal. Mi memoria es terrible. Estudiar no me sirve de nada. Oye, no te desanimes. Te fortaleceremos la memoria con vitaminas. Oh, ¿también me darás vitaminas? Ah, ¿y quién más? Un amigo de la escuela. Bien, de acuerdo. Las vitaminas son muy importantes para la salud de las personas, aunque no las necesites en gran cantidad. La vitamina A es necesaria para una buena visión y un crecimiento normal. La vitamina C te ayuda a no enfermarte. La vitamina D fortalece los dientes y huesos. Por lo general, las personas obtienen las vitaminas que requieren de las frutas, los lácteos, las verduras y otros alimentos frescos. Pero si alguien todavía no tiene las vitaminas que necesita, los médicos recomiendan que tomen vitaminas en pastillas. Muy bien. Ahora saca algunas verduras y frutas. Y algunas bayas. También tienen muchas vitaminas. Ni lo pienses. Te estamos fortaleciendo la memoria con vitaminas. Y estudiarás la tabla de multiplicar al mismo tiempo. Muy bien. Tenemos tres cerezas en cada pila. Tom Thomas comerá cinco pilas. Vamos, come, come. Bien. Esta es la pregunta. ¿Cuántas cerezas se comió Tom Thomas? No lo sé. ¿Qué dijiste? Dije que no lo sé. Entonces cuenta las semillas. Dos, cuatro, ocho, dos, cinco, tres. Ah, quince. Muy bien. Eso significa que tres por cinco es quince. Ahora, resuelve este problema. Tom Thomas se comió tres pares de manzanas. Eso es fácil. La respuesta es seis. No pude encontrar más manzanas para esto. Tom Thomas, espera un momento. Para resolver ese problema tienes que comer las manzanas. Tienen vitaminas. No pude encontrar más manzanas. Es todo. Ya no puedo comer. Come más. Tienen vitaminas. De todos modos no tengo más zanahorias para aprender a multiplicar por nueve. Muy bien. Entonces te ayudaré. Para multiplicar dos por tres, todo lo que necesitas hacer es sumar dos tres veces. Es más difícil multiplicar un número por nueve. Toma mucho tiempo sumarlo todo. Es por eso que en la escuela quieren que memorices la tabla. Pero hay una forma sencilla de multiplicar por nueve sin una tabla o una calculadora. Digamos que necesitas multiplicar tres por nueve. Coloca las palmas de las manos hacia arriba frente a ti. Ahora fíjate en el tercer dedo desde la izquierda y dóblalo. Entonces vemos que hay dos dedos a la izquierda del dedo doblado y siete dedos a la derecha. Dos y siete significa que la respuesta es veintisiete. ¿Entienden? Genial. Probemos con otro número. ¿Cuánto es siete por nueve? Aquí tienen seis dedos y aquí tres. Muy bien. La respuesta es sesenta y tres. ¿Cuánto más? ¿Te comiste todo eso? Tú misma me dijiste, necesitas tomar vitaminas. Por eso te traje estas vitaminas. ¿Eso es todo? ¿Cómo que sí es todo? En el frasco hay suficiente para un mes. Vamos, tómate una. Te hará mucho bien. Oh, sabe muy bien. Así es. Mejor que la cebolla. O el rábanu. ¿Me puedo tomar otra? No, es suficiente. Solo se puede tomar una vitamina al día. Recuerdo donde vi algo así. Había un frasco como ese con tapa verde en casa de Katia. Hablando de memoria, revisemos la tabla de multiplicar. Digamos que Katia y tú están tomando una vitamina al día. Entonces, ¿cuántas han tomado después de nueve días? La respuesta es dieciocho. Muy bien. Estás mucho mejor. Las vitaminas sí que ayudan. El paraguas. Bien, entonces, ¿por qué no funciona? Lo resolveremos, colega. Comencemos por desconectar el montacargas. De lo contrario, ya saben. Erra, por fin llegaste. ¿Dónde estabas? Buscando un paraguas. ¿Qué? ¿Para qué necesitas un paraguas? Porque hoy va a llover mucho. ¿Y de dónde sacaste esa idea? Lo escuché. ¿Ya te vas? Sí. Tengo que lavar el coche antes de entrar. Ah, pues llevaré el paraguas al trabajo. Ya sabes cómo es el presagio. Cuando lavas el auto, lloverá. Seguro que la mamá de Tom Tomás solo bromeaba. No se bromea con los presagios. Estoy segura de que lloverá. Pero eso no importa cuando tienes un paraguas. El paraguas es un invento antiguo. Tiene casi 3.000 años. En China y Egipto, la gente solía hacer paraguas con hojas, plumas y papel. Los sirvientes cubrían a los reyes para protegerlos del sol ardiente. Cuando se puso de moda en Europa, la gente comenzó a usarlo para protegerse de la lluvia. El más conveniente es el paraguas plegable. Su diseño es simple. Un lado de la tela está unido a unas varillas. Cuando abren el paraguas, las varillas se extienden en todas sus direcciones, estirando la tela sobre la cabeza. El paraguas automático se abre rápidamente. Presionar un botón, el paraguas se abrirá y de inmediato, así su romba se mantendrá seca como si no lloviera. Un paraguas cerrado se puede utilizar como un bastón. Y si el mango del paraguas también es plegable, podrán guardarlo en cualquier bolso cuando no lo necesiten. Bueno, los contactos están bien. Y todos los cables están en su lugar. ¿Y cuál es el problema? No lo sé. Tendremos que probarlo. Erra. Cierra el paraguas. ¿Y qué hay del presagio de lluvia? Ese presagio no cuenta. Manipulador, tráeme un destornillador. Entendido. Ejecutando. Al manipulador le crujen las juntas. ¿Lo ves? Ese es otro presagio de lluvia. Eso solo indica que necesito un poco de aceite. ¿Me ayudas? Solo un segundo. Yo te ayudo. Gracias. Bien, creo que fue todo por hoy. De todos modos va a llover, lo sé. Basta con echar un vistazo a esas flores marchitas. ¿No es un presagio? La razón por la que están marchitas es porque el hice esta de vacaciones. Y mi colega se olvidó de regar esa planta. Oh, sí, 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 sí. Termino la reparación y la riego. Lo prometo. ¡Ah! Esta es la razón por la que se averió. La pieza dañada hay que reemplazarla. ¡Vengan a ayudarme! Traeré un repuesto. Volveré pronto. Fuego está volando bajo, ¿cierto? ¿Y eso qué tiene? ¿Cuándo las aves comienzan a volar al ras del suelo? Fuego no es un ave. Pero volaba bajo, ¿no lo viste? Erra, por favor, pásame el mazo, ¿quieres? Y guarda el paraguas de una vez por todas. Mira, no hay ni una nube en el cielo. Pues, porque aún es de mañana. Recuerden aquel prestatio. Cuando no hay nubes por la mañana, seguro que en la tarde va... ¡Ya basta! Estamos aquí dentro. Con un techo sobre nuestra cabeza, aquí no puede llover. Miren, está lloviendo, ¿lo ves? Se los dije y no me creyeron. Salgamos juntos, más me pregunto, si hoy el cielo se calmará. La lluvia no me asusta, de hecho a mí me gusta. Con mi sombrilla tranquila puedo andar. Es mi sombrilla, qué maravilla. Cuando la abro, la hago girar. Con mi sombrilla, qué maravilla. Sin ella no he de pasear. Al menos no tendré que regar la planta. Estoy de acuerdo. Salgamos juntos, más me pregunto, si estás soleado, ¿qué debo hacer? Pues sé que hay un dicho, y créanme, no es capricho. Sin tu sombrilla, seguro va a llover. Es mi sombrilla, qué maravilla. Cuando la abro, la hago girar. Sombrilla, qué maravilla. Sin ella no he de... Papá, ¿a qué hora regresa mamá de su conferencia? Regresa en una hora. ¿Qué sorpresa podríamos darle? Hay que hornear panecillos con uvas pasas. Ella los ama. Es una gran idea. ¿Dónde estará el recetario? No está aquí. ¿Dónde estará? ¿Qué están buscando? El recetario. Revisa el cajón al lado de la estufa, por allá. Genial, muchas gracias. Aquí está. Fantástico. Muy bien. ¿Qué necesitamos? Leche. Harina. Huevos. ¿Has visto la canela y las uvas pasas? La canela está ahí. Pero no hay uvas pasas. Ah, no hay uvas pasas. ¿Los hacemos sin ellas? No, tú sabes que ella las adora. Ah, es muy tarde. Ya cerraron las tiendas. Cereal. Tenemos cereal. ¿Y eso qué? Tiene uvas pasas. Mira. Tom Tomás, eres un genio. ¿Por qué no te encargas de las uvas pasas? Tom Tomás, ¿qué usa mamá para amasar la harina? La batidora. Prueba con la batidora. Es una buena idea. No creo que sean suficientes uvas pasas. Pero todavía no has hecho la masa. Será más rápido con la batidora. Muy bien, papá. Veamos quién termina primero. Vamos. Rápido, rápido. Ten más cuidado. Si crees que eres tan buena, ¿por qué no ayudas? Bien. Te ayudaremos. Atrápalas. ¿Qué está pasando ahí dentro? Ya tomamos las que estaban hasta arriba. ¡Calta buscar en el fondo! Pues búsquenlas. Dense prisa. Mi papá ya casi está terminando de armar la batidora. ¿Y las uvas pasas? Abajo está muy oscuro. No encontramos ninguna. Bueno, traten de buscar de nuevo. No, así no funcionará. Necesitamos un filtro. Para separar las semillas de las cáscaras, el aire del polvo y el agua de las partículas dañinas, utilizamos filtros. El tipo de filtro más sencillo es una malla de metal. Este tipo de filtros se instala en lavadoras y lavaplatos. Mantienen el agua limpia al capturar pequeños residuos y arena. Como resultado, las máquinas funcionan mejor y duran más sin dañarse. En otras palabras, los filtros ayudan a separar lo que se necesita de lo que no se necesita. Creo que esto es lo que usa mi mamá. ¡Perfecto! Ese tipo de filtro es un tamiz. Toma el tazón y coloca el tamiz encima. Ahora vierte el cereal. Agítalo para que las hojuelas pasen a través del tamiz. Y puedas separar las uvas pasas. Mi papá ya encendió la batidora. Agítalo más rápido. ¡Papá! ¡Estás salpicando la mezcla por toda la cocina! La batidora es muy potente. La batidora está bien. La mezcla está muy líquida. ¡Le falta harina! ¡Agrégale harina! ¡Muy bien! ¿Cómo sabes todo eso? Agítalo un poco más. No hace falta. Ya se paré el cereal. ¡Genial! ¿De verdad funcionó? ¡Papá! ¿Qué? ¿Agregamos las uvas pasas? ¡Mira eso! ¿Cómo pudiste sacarlas tan rápido? Con la ayuda del tamiz, papá. ¿Conocen la historia de la Cenicienta? Su malvada madrastra no la dejaba ir al baile. Entonces, ella vertió guisantes en un montón de ceniza y le ordenó a Cenicienta que los separara todos. Pero lo que la mayoría no sabe es que fueron los Fixies quienes la ayudaron a separar los guisantes de la ceniza. Con la ayuda de un tamiz. Así es. Cenicienta era muy amiga de los Fixies. Se pueden encontrar referencias de los Fixies en otros cuentos de hadas. ¿Acaso Pulgarcito y Pulgarcita no se les parecen a alguien conocido? ¿Cómo es que estos pequeños personajes llegaron a los cuentos de hadas? Es muy posible que hace mucho tiempo algún Fixie bastante distraído haya sido visto por algún escritor y que eso haya inspirado numerosos cuentos de hadas. Muy bien. Ahora abren los ojos. ¡Tarán! ¡Fabuloso! ¿De quién fue la idea? De Tom Tomás. ¡Delicioso! ¿De dónde sacaron la receta? La encontró Tom Tomás. Y recordaste que me gustan las uvas pasas. Tom Tomás tamizó el cereal y la sacó. Bien hecho, Tom Tomás. ¿Lo hiciste tú solo? Lo hice todo yo solo. Gérmenes. ¡Hora de comer! Tom Tomás. ¿Trajiste el balón para comer? Está muy sucio. ¿No sabes que está lleno de gérmenes? Lávate las manos. Mira, están limpias. Toma, es para ti. ¿Pero qué haces? Vuelve a lavarte las manos. ¿Por qué? ¿Ocico también tiene gérmenes? Por supuesto. ¡Vamos! ¡Devuélvela! ¡De nuevo! ¡Hola, Tom Tomás! Ajá. ¿Por qué estás molesto? Me tuve que lavar las manos cinco veces seguidas. Esto tiene gérmenes, muchos gérmenes. Tal vez ni siquiera existan. Claro que existen. Pero son tan pequeños que no puedes verlos sin un microscopio. Tom Tomás. Vayamos a la oficina de tu papá. Él tiene un microscopio. Démosle un vistazo a los gérmenes. Los gérmenes o microbios son criaturas tan pequeñas que necesitamos un microscopio para verlos. Pero viven en todas partes. En el suelo, en agua, en el aire. Están en todas las cosas, hasta en nosotros. Algunos microbios son capaces de moverse con la ayuda de filamentos o colas. Muchos microbios son inofensivos, pero también hay algunos que son peligrosos. Si estos invaden a un ser humano a través de la nariz o la boca, podrían causarle dolor de garganta o dolor de estómago. ¡Gíralo un poco más! ¡Alto! Ahora, echa un vistazo. ¡Es horrible! ¡Oye, déjame ver! ¡Wow! ¡Son aterradores! Un momento. ¿De verdad tengo gérmenes como esos viviendo en mis manos también? ¿Así es? Pero me las lavé siete veces. ¿Con jabón? No, solo con agua. Tienes que usar jabón para eliminar los gérmenes, no solo agua. ¿Y qué jabón debería usar? Cualquiera. Este o este otro. Los dos son antibacteriales. Por eso eliminan las bacterias. ¿Y los gérmenes también los matará? Por supuesto. Bacterias. Solo es otro nombre para referirse a los gérmenes. Son la misma cosa. Lávate. Tom Thomas. Dame una gota de jabón líquido. Quiero tener las manos bien limpias. Bien hecho. Esa es la idea. ¡Horra! ¡Estamos limpios! Sigamos armando el rompecabezas. Muy bien. Pero, ¿no hay gérmenes por todas partes? ¡Hazten el balón de fútbol! ¿Qué vamos a hacer? Creo que deberíamos limpiarlo con jabón. ¡No! ¡Limpiamos todo! ¡Buena idea! Estamos rodeados de millones de microbios invisibles. Incluidos aquellos que pueden causar enfermedades. Pero no hay que temerles si sigues estas reglas sencillas. Come frutas y verduras bien lavadas. Mantén tu hogar limpio y lávate bien las manos con jabón. Preferiblemente con un antibacterial todos los días. El jabón antibacterial te protege durante algunas horas después de haberte lavado. No solo limpia tus manos, sino que evita que se reproduzcan los gérmenes. También hay microbios buenos. Algunas bacterias pueden ser añadidas a la leche para ayudar a hacer yogurte y requesón. Otras se usan para purificar el agua. Incluso dentro del ser humano vive una gran cantidad de bacterias buenas que ayudan al cuerpo a digerir los alimentos. Nolik, ¿qué piensas tú? ¿Crees que haya microbios viviendo en el jabón? No lo sé. Es mejor lavarlo también, por si acaso. Oigan, ¿qué es lo que están haciendo aquí? Lavando el jabón. ¿Con jabón? Para que no tenga ni un solo gérmen. Debe ser una broma. Escuchen, deshacerse de todos los gérmenes es imposible. E innecesario. Solo necesitamos protegernos de los malos. Las bacterias se fueron. Tom Tomás, necesito un minuto para poder limpiar tu cuarto. Pero yo ya lo limpié. Eres un buen chico. La mesa está brillante. Mira qué limpio está todo esto. Bien hecho. ¿Qué está pasando? Nada. No estás enfermo, ¿verdad? No. Tom Tomás, hiciste un buen trabajo aquí, pero creo que exageraste un poco con la limpieza. ¿Entendido? Entendido. ¿Y tú entendiste? ¿Qué cosa? Que lo más importante es asegurarse de lavarse las manos con jabón. ¡Ok! Combatientes de gérmenes. Hacemos que el mundo sea más seguro eliminando un gérmen a la vez. El pegamento. ¡Lulik, sepáremolos! Somos un gran equipo, ¿no es verdad? Nah. ¿Por qué no? Somos el equipo más súper genial que existe en el planeta. Prometamos hacer todo juntos siempre. Y que nunca, nunca jamás nos volvamos a pelear. Muy bien. Niños, si miran aquí, verán que se rompió el asa de la taza preferida del profesor. Y es nuestro deber arreglarla, pegándola otra vez. Aquí están los amigos irreparables. Chicos, cálmense. Ya que hoy los dos llegaron tarde, ¿por qué no vuelan al depósito y traen el pegamento de una vez? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Me haces reír. ¿Queda algo de pegamento ahí? ¡Lulik, salta un poco sobre el tubo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ajá! ¡Genial! ¡Hay bastante! El equipo es súper genial y su trabajo es súper excelente. ¿Qué está pasando? ¡Se nos pegaron las manos! ¡Hay que jalar! ¡Ay, este pegamento es fuerte! Con la ayuda del pegamento se puede pegar casi cualquier cosa. Papel, plástico, vidrio, goma, madera y hasta metal. El pegamento funciona porque cada cosa, hasta una simple hoja de papel, tiene una superficie áspera. ¡Mira esos surcos y la rugosidad! Si tomamos dos hojas de papel, llenamos esos surcos con pegamento y las presionamos una sobre la otra, las moléculas del pegamento se empezarán a unir entre ellas. Después de eso, solo queda esperar que el pegamento se seque. ¿Y ahora qué? Ah, ¿por qué no volamos así? ¡Buena idea! Y como somos muy graciosos, todos se reirán. ¡Cuidado abajo! Misión cumplida. Muy bien, vayan a sus lugares. Y pongan las manos sobre el escritorio. No podemos, nos quedamos pegados. Está bien, vengan aquí. No queremos que nos separen las manos. Este pegamento hará que nuestra amistad sea más fuerte, ¿verdad? ¿Realmente creen que la amistad se mide así? ¡Salta! Uno, dos, tres, ¡sí! ¡Pilis! 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 Vamos, quiero ir hacia allá. ¿Y yo ir por acá? Por tu culpa estamos en este desastre. ¿La mía? ¿Y quién fue el que me dijo que saltara? ¡Suficiente! Me cansé de tus tonterías. Tú ya no eres mi amigo. Ni tú el mío, ¿ok? ¡Fuego! Como muchas de las sustancias comunes que usa la gente, el pegamento fue inventado por la naturaleza misma. Por ejemplo, los peces pegan sus huevos. Y los moluscos producen un líquido pegajoso que les permite adherirse a cualquier superficie. Una araña extiende pegamento en su telaraña. El vencejo usa saliva para sujetar su nido. Y las orugas usan su saliva para hacer sus capullos. La savia de un pino o de un abedul es pegamento. Y la clara del huevo se puede usar como base para pegar. Pero hoy, el pegamento que más usa la gente se hace en fábricas. Cuando se trabaja con pegamento, es importante ventilar la habitación debido a sus vapores nocivos. Y se deben seguir todas las recomendaciones de seguridad. Y trata de no pegarte a nada. Puede ser muy difícil separarte después. ¡Fuego! ¡Me salvaste! ¿Pero cómo nos despegamos? Quizás el pegamento era malo. No. Intentamos despegarlos durante tanto tiempo que el pegamento perdió sus propiedades adhesivas. ¿Y nuestra amistad también perdió sus propiedades? ¿Sabes qué, Nulik? Discúlpame. No necesitamos el pegamento para reafirmar nuestra amistad. ¿Paz? Paz. ¡Oh, oh, oh! ¡Te engañé! El eclipse solar. Muy bien. Aquí vamos. Ajá. Ajá. Tom Tomás, ¿para qué es eso? El día de hoy habrá un eclipse solar. Miren, y voy a observarlo. ¡Guau, qué genial! ¿Y para qué necesitas la caja? Simca, ¿te olvidaste? Es peligroso mirar directo al sol. ¿Eh? Es tan oscuro. ¿Cuánto falta para que oscurezca? Media hora. Nos encantaría ayudarte con eso. ¿Verdad, Nulik? Solo no entiendo una cosa. ¿Se va a ir la luz? ¿Se irá para siempre? ¿Cómo se te ocurre eso? Hubo muchos eclipses antes de este. En el espacio exterior todo está en movimiento constante. La Tierra gira alrededor del Sol y la Luna gira alrededor de la Tierra. A veces la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra y cubre el Sol. Entonces, por un ratito, el Sol ya no se ve como una esfera brillante, sino como una simple bola negra. Este fenómeno se llama eclipse solar. Pero un eclipse solar solo puede ser visto por los humanos y los Fixies que están en su sombra mientras sucede. Puede pasar cualquier cosa. ¿Qué pasa si algo se atasca? ¿Entonces estaría oscuro para siempre? ¿Y si eso pasa algún día? ¡Está pasando ahora! ¿Nulik? O nos ayudas o nos dejas de molestar. Muy bien, mira. Esta es la Tierra aquí y la Luna acá. La linterna es el Sol. ¿Lo ves? La sombra de la Luna cae sobre la Tierra. Y ahora mira. Cuando la Luna se empieza a mover, la luz regresa. ¿Se atascó? Es como dije. El fin está cerca. El fin de la luz. Creo que alguien debería tener cuidado con el pegamento. Es posible tomar una caja común y fabricar un artefacto especial que fue inventado hace muchísimos años. Se llama cámara oscura. Este invento astuto fue usado tanto por artistas como por científicos. Fue la base para las primeras cámaras fotográficas. Es muy fácil hacer tu propia cámara oscura. Porta un pequeño cuadrado en un lado de una caja. Cúbrelo con papel aluminio y haz un pequeño agujero justo en el centro. Luego coloca un trozo de papel del lado opuesto. La luz pasará por el orificio y brillará en la oscuridad. Y en esa pantalla podrás ver el eclipse. Solo que aparecerá al revés. Para verlo tienes que mirarlo desde arriba. Pero asegúrate de no dejar entrar luz adicional. ¡Magnífico! Y recuerda de tener cuidado con esas tijeras. ¿Pero no lo entienden? Da miedo la oscuridad y es imposible vivir en ella. No seas cobarde. Tú brillas en la oscuridad. ¿Y qué hay de tonto más? Va a tener que caminar así. Pues tú serás quien ilumine por donde camine. ¿Y si me quedo sin energía? Usaré la linterna. ¿Y cuando se acabe la batería? Relájate, buscaré otras. ¿En la oscuridad? No, tenemos que prepararnos ya mismo. ¿Puedes ver el sol? Ajá. Falta un minuto. ¿Están listos? ¿Un min? ¿Qué? Espera. No estoy preparado. Me voy a cargar un poco más. No, voy a buscar más batería. Diez segundos. Nueve segundos. Ocho segundos. ¿Qué hago? ¿Seis? ¿Qué hago? ¿Cinco? ¿Cuatro? ¿Tres? ¿Dos? ¡Vamos! Aquí va. Guau. Es totalmente maravilloso. Nulik, sal de ahí. Te lo vas a perder. Es magnífico. Genial. Es fabuloso haber hecho esto. Mira, mira. Ahora el sol está volviendo a salir. Muéstrame. ¿En serio nos atascó? ¿Entonces el equipo terminó? Fue genial, ¿no es así? Ajá. Pero yo me lo perdí todo. Bueno, verás el próximo, ¿verdad? Si no, te vuelves a asustar. La caja no irá a la basura, ¿verdad? La guardaré para ti. Puedo usarla para guardar algo. ¿Baterías, por ejemplo? ¿Y si mañana se termina la luz y Nulik no está preparado? La roca. ¡Valve a tanto más! ¡Hurra! ¿Y cómo te fue de campamento? Súper. Tienen que ver lo que traje. ¿Rocas? No exactamente. Guau. ¿Eso es un tornillo? Parece muy extraño. Porque se petrificó hace millones de años. Pero los tornillos fueron inventados mucho tiempo después. Pero este es antiguo, aún desconocido por la ciencia. Y quizás no es un simple tornillo, ¿me entienden? Estás diciendo que podríamos estar viendo a... Un Fixie. Los Fixies creen que sus antepasados surgieron no hace mucho, cuando los humanos comenzaron a inventar aparatos complicados. Y si eso no es verdad, quizás hace millones de años, antes de los dinosaurios, había otra clase de Fixies que habitaban la Tierra. Y quizás había personas en esa época, y los Fixies no se ocultaban de ellos, sino que eran amigos y los ayudaban en todo. Juntos inventaban cosas, construían edificios y hacían descubrimientos científicos. Pero después hubo una catástrofe horrible y la civilización entera desapareció. ¿Qué tal si algún día los científicos encuentran rastros de esa civilización? Entonces los antiguos Fixies también serían descubiertos. ¡Eso sería genial! Creo que puse mi imaginación a volar. ¿Verdad? Él podría ser nuestro Tatarabus. Hola, Tatarabuela. ¿Crees que quizás podríamos hacerlo reanimar? Podemos atornillarlo en algún lugar. Se saca energía de la electricidad, ¿verdad? ¡Qué buena idea! ¿Y si nuestro Tátara se asusta porque todo está diferente? Podemos hacerle un mundo prehistórico como el que tenía. ¡Hora de hacerlo revivir! Y tú, Tom Tomas, busca un disfraz. Así lo vamos a romper. Hay que hacerlo de otra forma. Necesitamos más potencia. No había electricidad en esa época. Por eso, hacerle descargas no funciona. Oh, gran, gran antepasado, que mucho respeto nos provoca. Ven a una nueva época y libérate de esta roca. ¡Renace! ¿Por qué es tan difícil con los parientes? ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Y si! Ya probamos muchas cosas. Tan solo perdemos el tiempo. ¡Ah! Cantemos la canción del tornillo, la nuestra. ¡Nulik! No va a funcionar. Probemos. Al menos intentémoslo. Si tú piensas que un tornillo no hace nada, ven a ver. Que si no lo has apretado, lo que sea va a caer. ¡Miren! ¡Se mueve! ¡Es imposible! ¡Ya la vi! Si tú piensas que un tornillo no hace nada, ven a ver. ¡Tonto más! ¡Hola! ¿Cómo fue el campamento? Ah. Parece que fue un éxito, ¿no? Sí. A ver, ¿qué encontraste? ¿Sabes qué es esto? Bueno, es una roca. No lo es. Es el tallo de un lirio de mar. ¿Es una flor? Un animal que vive en el fondo del mar. Su tallo hace que parezca una flor, como un lirio. En nuestro planeta hay muchas rocas. Algunas están debajo de la superficie y otras aparecen con la lava volcánica. ¿Recuerdan los cuentos de Hada donde una bruja malvada convertía a todas las personas en piedra? Bueno, realmente pasó, pero sin usar magia. Algunas plantas y animales prehistóricos fueron petrificados hace mucho tiempo y se quedaron así desde entonces. Gracias a ellos, podemos tener una idea de cómo era la vida en la Tierra hace millones de años. Y este es un dedo del diablo, un ancestro de calamar. ¿Cómo sabes todo eso? A tu edad también guardaba fósiles y rocas. Vamos, te muestro mi colección. ¿Crees que nuestros antepasados habrían sido lirios de mar? Triste. ¿Por qué dije que todo esto me entusiasmara? Nunca hubo antiguos fixis en el mundo. Pero yo, yo igual creo en ellos. Todavía no han encontrado la roca correcta, pero lo van a hacer, estoy seguro. Tom Thomas, ¿por qué nos detuvimos? Hay un cruce. Cuando hay líneas como esas, debes dejar cruzar a los peatones. ¡Anda! Gracias. Ya tengas buen viaje. ¿Y ahora por qué paramos? No hay un cruce personal. Es una barrera de cruce, Fuego. Debes dejar pasar el tren. ¡Guau! ¡Eso es genial! ¡Ah, hola, Nolik! Ven con nosotros. Mira este semáforo. Es nuevo. ¿Es un semáforo de verdad? Es fantástico, ¿no? Sí. Se ve genial. Nolik, ¿a dónde vas? Detente. ¡Para el auto! ¿Te volviste loco? ¿Qué estabas haciendo? Yo quería ver cuán genial es el semáforo de ahí. Era. Mi papá me lo había comprado hoy. Ahora mira. Eh, tú debiste dejarme cruzar. Tú corriste a la calle cuando la luz estaba roja. Un semáforo es un poste de luz que envía múltiples señales de colores a vehículos y peatones para que no se interpongan en el camino de cada uno cuando están en la calle. Cuando la luz es roja, debes parar y quedarte donde estás. La luz amarilla les dice a los conductores, ¡cuidado, comienza a parar! Solo puedes comenzar a cruzar la calle después de que el semáforo encienda la luz verde. Y aún así, es importante recordar que debes mirar a ambos lados antes de cruzar. ¿Oíste? Solo puedes cruzar con la luz verde, Nolik. Hasta los niños muy pequeños saben eso. ¡Pero la luz era verde! ¡No, era roja! ¡No, verde! ¡Era roja! ¡Era verde, lo juro! Tal vez seas daltónico o algo así. Sí, es posible. Eh, ¿qué significa ser daltónico? Significa que no distingues los colores. Así que no sabes cuál es rojo y cuál es verde. ¡Ah, eso soy! ¡Sí! Tú nunca antes mezclaste los colores. Bueno, ¿de qué color es? Esa mesita de noche. Eh, roja. ¿Y ese avión de allá? ¡Es verde! ¿Y yo? ¿De qué color soy? Verde, azul, marrón, gris. ¡Con lunares! ¿Soy qué? Es cierto. Está el tónico. Pobrecito. Te dije. No fue mi culpa. Está bien. Lo arreglaremos en casa. ¿Y qué hacemos con el semáforo? Lo arreglamos. Arreglamos el auto también. Bien. ¿De qué color es el auto? Azul. Si tú lo dices, tenemos trabajo. Así que siéntate antes de que confundas otra cosa. La calle puede ser un lugar peligroso. Hay muchísimos autos y peatones. Y todos tienen prisa por llegar a su lugar. Pero ten cuidado. Aún si un conductor ve a un peatón en la calle y frena, puede recorrer una gran distancia hasta que el auto llegue a detenerse por completo. Para evitar un desastre, respétense mutuamente. Si quieres cruzar la calle, ve al semáforo más cercano, a un cruce o a un cartel con la imagen de un peatón. Mientras estés en la acera, mira a la izquierda y luego a la derecha. Y fíjate qué tan lejos están los autos, las motos o las bicicletas. Si están cerca, quédate donde estás. Si el conductor es responsable y amable, se va a detener si te ve a la distancia. Si quieres ser más visible en la oscuridad, pega reflectores de seguridad a tu ropa y así serás seguro para todos en la calle. Ya está bien. Tom Tomás, pruébalo. Encendiendo las luces. Bueno, ¿ya funciona? Sí, a sus lugares. Bueno, crucemos. ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya! ¡Para! Está todo mezclado. La luz está verde en todos los sentidos. ¡Ah! ¡Ja! El juego terminó. No eres daltónico, Nulik. ¿Sabes lo que eres? Un farsante. ¿Yo? Ajá. Ajá. Bueno, sí. Tengo un poco de eso justo aquí. Y de vez en cuando se me sube aquí. ¿Eh? ¿Y qué es un farsante? Jockey. Hoy definitivamente les voy a ganar. ¿Ya te olvidaste? Tú eres solo uno y nosotros somos un equipo. Vas a ver. ¡Uno a cero! Hola. Ah, Katia. Ah, hola. ¿Qué estás haciendo aquí? Katia vino a buscar una receta para su mamá. Necesito más tiempo. ¿Puedes esperar aquí? Sí, claro. No hay problema. Podemos jugar un juego. Aunque no al hockey. Nunca entendí por qué a los chicos les fascina. Yo tampoco entiendo. Oh, aquí están los Fixies. Hola, chicos. ¡Hola! Aunque no entiendas nada del hockey, lo siento. Terminaremos de jugar. Y después, mi papá y yo vamos a ver un verdadero partido de hockey en el estadio. Seguro que un partido real es igual de aburrido. ¡Pues no! ¡Pues no! Los jugadores de hockey aprenden a controlar todo eso durante las prácticas. Se ponen el equipo protector y salen con energía. Y eso no es todo. Los jugadores de hockey también deben ser valientes y ágiles. De lo contrario, quizás no puedan detenerse y terminen chocando contra las vallas o reciban un golpe del disco en la cabeza. Pero como dicen los deportistas, el hockey no es para cobardes. ¡Tidish! ¡Gol! ¿Qué estás esperando? Katia, hiciste que lo perdiera. Lo siento. ¡Rebótalo contra las vallas! ¡Ya es suficiente! En realidad te estoy ayudando, por si no lo notaste. Dijiste que no te gustaba el hockey, así que deja de aconsejarme. Como sea. Ese fue mi segundo gol, justo desde ese mismo lugar. Tuviste suerte. Ajá. Así es. Tendría menos suerte si dejas atrás a este jugador y este debería hacer el pase contra las vallas. Al principio dijo que no sabía nada de hockey. ¿Vamos a jugar o no? Tú llevarás todo el control, tienes que correr. Tu meta es meter un gol y el empate romper. Jugando limpio y sin dudar, les vamos a mostrar que un equipo vencerá, si unido siempre está. Nuestro juego es hockey. Nuestro juego es hockey. Nuestro juego es hockey. Nuestro juego es... Nuestro juego es... Es nuestro juego. Dime de nuevo cuál es. ¡No lo saigo! ¡Hockey! ¡Nuestro juego es Hockey! ¡Hockey! ¡Dímelo de nuevo! ¡Hockey! ¡Nuestro juego es Hockey! ¡Nuestro juego es Hockey! ¡Nuestro juego es Hockey! ¡Hurra! ¡Ganamos! ¡Si no hubiera sido por Katia! Pero el gol ganador fue mío. ¡Don Tomás! ¡Es hora del partido! ¿Listo para salir? Katia, te llevo a casa. Oh, ¿podría ir con ustedes a ver el Hockey? La verdad, no sabía que era tan entretenido. Oye, ¿saben qué? ¿Por qué no vamos al partido juntos? Quizás a mí también me guste. Genial. Ya era hora. ¡Vamos! ¿Cómo es posible que perdiéramos así? ¿Acaso no somos un gran equipo? Bueno, Tom Tomás tiene su propio equipo ahora. Y no solo eso, no se rinden. No es así. Pues suerte, principiante. Y no fue más que eso. La sartén. ¡Puedes hacer esto fácil, leso y ¡voila! Podría hacer esto hasta con patines. Si yo tuviera patines, podría saltar diez veces seguidas. Y yo podría hacerlo cien veces con los ojos cerrados. Muéstrame. No hay ninguna pista. Pronto habrá. ¿Qué va a haber? Una pista de patinaje. ¿Dónde? En la sartén. Muy bien, pónganse los patines y hagan sus apuestas. A los Fixies les encantan los deportes. A los Fixies papás les gusta levantar pesas. Mientras que las Fixies mamás prefieren hacer rutinas de gimnasia. A los Fixies niños les gusta organizar campeonatos para volar en sus Fixie tablas o participar en las competencias de parkour. Donde tienen que correr, saltar y sortear toda clase de obstáculos. Este tipo de competencias generalmente se realizan dentro de aparatos electrónicos sofisticados. La orientación también se lleva a cabo dentro de ellos. Ahí es donde los Fixies usan un mapa para seguir una ruta complicada. Y la ruta es muy exacta. ¡No puedes equivocarte en ninguna esquina! Pero el juego favorito de los Fixies son las escondidas. Nadie puede competir con ellos en ese juego. ¿Acaso no me creen? ¡Miren! ¡La pista está lista! Bien. ¿Quién va primero? ¡Nolik, vamos! ¿Y bien? ¿Vas a saltar? ¡Guau! ¡Genial! ¿Eso es todo? ¡Para nada! ¡Nolik, Nolik, 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 Nolik! No lo lograrás. No corriste lo suficiente. ¡Ana! Ya no puedo seguir. Estoy lastimado. ¡Claro! No hables más, señor presumido. ¡Es tu turno, Simka! ¡Miren cómo se hace, chicos! ¡Guau! Nolik, no puedes competir. No puedes competir. Simka, ¿acaso no dijiste que patinabas con los ojos cerrados? ¡Súper fácil! ¿Qué? ¿No puedes? ¡Mira bien! Uno. Dos. ¡Muy bien! Y... ¡Tres! Oye, esto es sal. Esto no es justo, chicos. Igual no habrías saltado cien veces. Empecemos el concurso una vez más, pero esta vez seguiremos las reglas. ¡Oh, mira! Se rayó la sartén. ¿Qué? Pero qué desastre. La gente puede cocinar casi cualquier cosa en una sartén. Carne, pescado o vegetales. Para evitar que la comida se pegue a la sartén, las más modernas están hechas con una capa antiadherente como el teflón. Puedes cocinar en estas sartenes incluso sin usar aceite. Y son fáciles de limpiar. Pero debes tratar este utensilio de cocina con mucho cuidado. Es mejor no usar espátulas de metal o tenedores que la rayen. Porque no deberías hacer tu comida en una sartén raspada. Puede ser muy peligroso para tu salud. Sí, esta sartén está destruida. Todo por culpa de su apuesta. Todo porque alguien hizo trampa. Es mamá. Por favor, Simka, ayúdame. ¿Quieres? Te cumpliré cualquier deseo que quieras. O tres. ¡No! ¡Cinco! Yo te ayudo. Si ustedes saltan cien veces, sobre un pie. Que sean doscientas. Tom Tomás, ¿qué te parece si hacemos panqueques? ¡Tibis! Mmm, qué panqueques maravillosos. Me encanta cocinar con esta sartén. ¿Por qué estás saltando? Es que quiero ejercitar mi pierna. La verdad. No hubieras podido saltar cien veces ahí. ¿Apostamos? ¡Ah, ah! La mochila. Muy bien, ya terminé la tarea. ¿Vamos a jugar? Tom Tomás, ¿así acomodas tu mochila? Pues sí, ¿por qué? No sé cómo crees que vas a encontrar algo ahí dentro. Puedo hacerlo. Bien, busca... Mmm, tu regla. Aquí está. ¿Goma de borrar? Espera, ya la saco. ¿Dónde está? ¡Ah, no la encuentras! ¡Qué pena! Es que esta mochila no sirve. La mochila está bien. Si no quieres perder nada, debes guardarlo con cuidado. O tener una mochimática que me entregue las cosas. ¡Eso es! Es justo lo que necesito. Una mochimática. Solo los pixis tenemos mochimáticas. Puedo tener una. Me haré la mía. ¡Ah, tú no puedes! Sí, porque yo voy a ayudarlo. No creo. Una mochila es una bolsa con correas para colgar en la espalda. Fue inventada para que sea fácil cargar mucho peso en distancias largas. Y también para liberarte las manos. Las mochilas nos ayudan a mantener una buena postura y evitar que nos encorvemos. Esto es porque todo el peso de la carga recae sobre los músculos dorsales y la espina. Se pueden guardar muchísimas cosas importantes en una mochila. Especialmente si la mochila tiene muchos bolsillos reparados. Y todo se empaca de manera correcta. Las primeras mochilas eran muy pesadas e incómodas. Eran hechas de madera y cuero. Los antiguos cazadores llevaban este tipo de mochilas. Más adelante aparecieron mochilas más livianas que eran hechas de lona. Estas se hicieron muy populares entre los viajeros y los soldados. Las mochilas de ahora son tan livianas que hasta los niños pueden cargarlas. Comienza la prueba de la primera mochimática diseñada especialmente para humanos. ¿Listo? ¡Estoy listo! Lo primero es salir de la mochila. Digo, mochimática. Una goma de borrar. Bien. Mírame. ¡Guau! Ahora, un bolígrafo. Bien. Tenemos problemas técnicos. Haremos una pausa. Comienza la prueba de la primera. Ya sé, ya sé. Tan solo empieza. La goma de borrar. Ajá. Digamos que lo hiciste. Saca el bolígrafo. ¡Oh, guau! Ahora, la regla. Vaya mochimática que tienes. Genial. Comienza la prueba de la primera mochimática. ¿Y dónde está Nulik? Calma. Vendrá después. Probándola. Bueno, ya está. Comienza ya. Adelante. Goma de borrar. Eso ya lo vimos dos veces. Bolígrafo. ¿Puedes sacar la regla? Claro que sí. Redoble de tambor. ¡Guau! ¿No puede ser? Déjame ver. Pues ya entendí. Quiero que saques tu libro de ciencia. Libro de ciencia. ¡Hola! ¿Puedes sacar el libro? ¡Lo puedo! ¡Es enorme! Sí. Vaya inventores que son. Su invención tiene que ser un poco mejorada. Y yo sé qué hacer. ¿Qué? Asegúrate de guardar las cosas en tu mochila ordenadamente. Ordenadamente. Tarda mucho y es aburrido. Mira cómo puedes divertirte. Cuando es día de escuela, mochila hay que usar. Mochila hay que usar. Mochila hay que usar. Tus libros y tu lápiz, los puedes tú guardar. Los puedes tú, los puedes tú, los puedes tú guardar. Sin tu mochila vas a andar. Tú sufrirás, no triunfarás. Más que un mochila al final, muy lejos llegarás. Si un día vas al bosque, mochila hay que usar. Mochila hay que usar, mochila hay que usar. Y lo que sea que encuentres, lo puedes ya guardar. Lo puedes ya, lo puedes ya, lo puedes ya guardar. Sin tu mochila, sin tu mochila vas a andar. Tú sufrirás, no triunfarás. Más que un mochila al final, muy lejos llegarás. Sin tu mochila vas a andar. El submarino desapareció en las comunidades del océano, dejándoles orientados a los tubulores de dientes ampilados. Esa caricatura es increíble. ¡Genial! ¡Es plácida! Ojalá tuviéramos un submarino. ¿Qué les parece si hacemos uno? Pero no sabemos nada sobre construir submarinos. ¿Y qué te hace decir eso? Lo más importante para un submarino es estar totalmente cerrado. De modo que sea imposible que el agua se filtre desde el exterior. Y dentro tiene que haber una reserva de aire para respirar. Para poder sumergirse en el agua, el submarino utiliza contenedores especiales. Cuando los contenedores están llenos de agua, el submarino se vuelve pesado y comienza a sumergirse. Cuando llega el momento de que el submarino comienza a subir a la superficie, el agua de los contenedores es intercambiada por aire nuevamente y así el submarino sale a flote. ¿Y con qué lo vamos a hacer? Ah, puede ser... ¡Juguetes rotos! ¿Y dónde vamos a navegar? ¡En el acuario! ¡Ah! 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 ¿No vienes con nosotros? Me da mucho miedo. ¿A qué? ¿Qué pasa si el submarino se llena de agua y nos ahogamos? ¡Oh, esos enormes peces nos comen! ¡Vamos, Erra! ¡Eso es tonto! ¡Nulik es pequeño y no está asustado! ¡No! ¡Está bien! ¡Liberen las amarras! ¿Las qué? Dice que sueltes la cuerda. ¡Ah! ¡Debís haberlo dicho! ¿Están listos? ¡Hora de sumerirse! ¡Hola! ¡Estamos navegando! ¡Esto es realmente hermoso! ¡Ahí están los temibles tiburones! ¡Es hora de asustarlos! ¡Hacia la derecha! ¡Ven detrás de él! ¡Se va! ¡Horra! ¡Vamos! 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 ¡Van a la pulverte! ¡Ven! ¡Ah! ¡Muy fue eso! ¡No lo sé! ¡Las algas se enredaron en la hélice! ¡Quiero a mamus! ¡Mantén la calma! ¡No entres en pánico! ¡Trataré de salir de aquí! ¡No funciona! ¡Oh no! ¡Con razón! Yo tenía miedo. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué tal si abrimos la escotilla? No, no podemos. Entraría el agua y todos nos ahogaríamos. En ese caso, no tengo idea. Tenemos que pensar en algo. Sí. El primer submarino del mundo fue construido hace unos 400 años en Inglaterra. Estaba hecho de madera y no se podía sumergir muy profundo. Dentro de la embarcación, los remeros se ponían a remar, por lo que tampoco se podía mover muy rápido. Unos 200 años después, los remos fueron reemplazados por una hélice. Pero como la hélice del submarino solo se podía girar manualmente, el submarino también era muy lento. Cualquier buen nadador podía superarlo. Con la aparición de motores eléctricos, fue que los submarinos comenzaron a sumergirse a grandes profundidades y moverse en el agua a gran velocidad. Los submarinos militares modernos de hoy en día usan reactores nucleares para desplazarse. Esos submarinos pueden permanecer bajo el agua durante meses sin emerger de nuevo. ¡Fuego! ¿Podrías vencer más rápido? Nos estamos quedando sin aire. ¡Nos vamos a asfixiar! No nos asfixiaremos. Lo más seguro es que los peces nos coman. ¡Debiste haberlos molestado! Ahora sí estamos en problemas. ¿Acaso no te lo advertí y no me escuchaste? ¡Hiciste todo lo contrario! ¡Esperen! Podría funcionar. Volvamos a conectar la batería, pero al revés. El negativo por el positivo. ¿Cómo? Así el motor empezará a girar en sentido contrario, forzando a las algas a desenredarse. ¡Vamos a quedarse! ¡Hiciste! ¡Hiciste! Oigan, ya basta. No volveremos a molestarlos, ¿ok? ¡Paz! Muchas gracias, Sierra De verdad nos salvaste Es porque era la que más miedo tenía No, es que cuando las cosas se pusieron muy feas, nunca perdiste el control ¿No sería espléndido que la próxima vez construyéramos un helicóptero? El detective Bien, eso va a ir ¿No fue genial quedarnos después de clase y ver esa película juntos? Sí, fue fantástica Ese detective, ¡qué genial! Descubrió exactamente quién fue Resolver un crimen no es nada fácil Pero parece muy divertido Sería tan genial poder resolver un crimen Y mi destorrillador de la suerte, ¡no puedo hacer nada sin él! Aquí vamos, este podría ser el crimen del siglo ¿Detective Nulik? ¿Estás listo? Pero no somos... No podemos ignorar el destino, colega, llegó el momento Para llegar a ser detective o investigador Hay que ser muy detallista y astuto Porque los detectives resuelven misterios Encuentran cosas perdidas Y desenredan los casos más complicados Por ejemplo ¿Quién se comió todo el pastel sin permiso? Un detective real notará los detalles menores enseguida Migas debajo del sofá Huellas de patas a lo largo de la sala Al seguir las pistas Un verdadero detective pronto descubrirá al ladrón Muy bien Es hora de descubrir quién robó el destornillador ¿Y el destornillador? ¿No hay que encontrarlo? Ahora no El ladrón es más importante ¡Ah! Mira ya Es Tígito Tígito ¿Eh? ¿Por qué estás en el laboratorio? Ya terminaron las clases Quiero hablar con el profesor Se me ocurrió hacer una cosa genial ¿Qué cosa es genial? Es un secreto Eso es algo difícil de creer Bien, sospechoso Te hiciste después de clase ¿Por qué soy sospechoso? Debe haber una confusión ¿Quieres esquivar la pregunta? ¿Intentas cambiar el tema? Basta, me voy Sin destornillador no hay experimentos ¡Oh! Tú quieres tomar el lugar de Eugenio Y por eso robaste su destornillador de la suerte Quedas arrestado Las principales cualidades de un detective son la inteligencia y la lógica La lógica es una ciencia antigua que le enseña a la gente a razonar para ayudarlos a resolver problemas Rompecabezas y acertijos ¿Quieres saber cómo es ser un detective de verdad? Entonces trata de deducir lo que te voy a describir Pienso en un animal que puedes ver en casa o en la calle Tiene una cola y es larga ¿Puedes adivinar? ¿Un perro? ¿Un gato? ¿Un ratón? No hay suficiente información todavía Pero si agrego que dice miau y duerme todo el día Entonces la respuesta es clara Un detective trabaja de la misma manera Reúne los hechos, decide qué es importante Elimina lo que no es Y solo entonces deduce la respuesta correcta ¿Entiendes? Entonces estás listo para otro acertijo Dime, ¿cuál no pertenece aquí? ¿Decidiste hablar? ¿Qué bigotes graciosos que tienen? Oh, es una fiesta, ¿verdad? Oh, ellos me arrestaron ¿Están jugando un juego? Erra, ¿tú crees que un objeto de la suerte trae buena fortuna, verdad? Pues sí ¿Y qué? Está claro Ayudaste a Dígito a robar el destornillador de la suerte de Eugenio Sí, te gustan los amuletos de la suerte Arrestala Erra, ¿hasta cuándo tengo que esperar? Simca, tienes que ver esto Atrapamos a los criminales que robaron el destornillador del profesor Genial Fantástico Vámonos, Erra Se queda aquí, está arrestada Sí, entendí Bueno, vamos No estamos bromeando No ¿Y qué pruebas tienen ustedes? ¿Qué pruebas tenemos? Tal como pensé, no tienes nada a fuego Ella es su cúmplice, claro No le... Arrézala ya ¿Qué hizo de malo? Está loco Haz lo que dije No lo haré Ah, estás con ellos Ponte con los ladrones allí Oye, somos socios, ¿verdad? Espera un momento Me pregunto si tú eres el criminal ¿Yo? Sí Tú No fui yo Lo juro Soy detective No le... Por favor, diles ¿Lo guardaste en el depósito? Oh, Elisa Te dije mil veces Por favor, no toques mis cosas Parece que calculé mal Hubieran buscado el destornillador, detectives Haz lo que te dije Muy bien Buscaremos una nueva táctica para el próximo caso ¿Cómo que en tu próximo caso? ¿Dónde está mi soldadora de la suerte? Bueno, detective Nulik ¿Comenzamos ya? Belleza Oye, cuidado Se te acabó el espectáculo, ¿verdad? Y uno ¡Miren eso! Hola, ¿qué pasa? Es una pena que Fuego no te haya visto Yo solo entreno para la escuela Eres tú quien hace esos giros y vueltas por Fuego ¿Yo? Ni siquiera se me pasó por la mente No, Nulik Más despacio Erra ¿Por qué no mejor jugamos ajedrez? ¿No crees que el patinaje artístico es hermoso? Hazme girar ¡Qué cool! ¿Ahora por qué estás gritando? Tengo dos boletos para ver a la banda del legendario Vector ¡Espléndido! ¿Y quién era contigo? La verdad no lo sé Todavía no lo he pensado ¿Y qué tienes que pensar? Solo invita a la Fixie más hermosa de la escuela Sí, no es mala idea ¿Lo escuchaste? Invitará a la más bella de la clase Bueno, eso a mí no me interesa ¿Pues sabes algo? A mí tampoco Nuestro mundo está lleno de belleza ¡Cuántas plantas hermosas, animales, grandiosas montañas, bosques y lagos tiene! Pero para la gente eso no es suficiente Ellos también crean belleza con sus manos Los artistas pintan preciosos cuadros Los compositores escriben música hermosa Los arquitectos crean bellos edificios Y los diseñadores de moda hacen ropa bonita Ni siquiera los científicos se quedan al margen Ellos crean hermosas ideas Más adelante, esas ideas pueden ser la base para la creación de nuevas tecnologías Que mejoran la vida de las personas Cada uno tiene su propio concepto de belleza Hay tantas opciones como personas Pero todos tratan de ser hermosos a su manera Tanto las personas como los pixies Por favor, ayúdame, Erra ¿Cómo puedo ser hermosa? No lo sé Pregúntale a Verda Mira lo bien que se ve ¿Y qué tiene ella? ¿Qué es lo más bonito que tiene ella? Oh, bueno, su pinza, su peinado El verde le queda muy bien El verde se ve bien Eso es Bien, nos vemos luego Erra Dime qué piensas ¿Crees que Fuego le gusta a Simka? Yo creo que sí ¿Será porque tiene el cabello rojo? Naranja Ahora entiendo Bien ¿Será que se parece a su color? En realidad no Necesita más verde Belleza ¿Qué hace que una persona se vea hermosa? ¿La ropa elegante? ¿Un esmalte de uñas brillante? ¿De eñirse el cabello? Pero eso no le queda bien a todo el mundo Hay una receta mucho más confiable que esa Primero, lávate la cara y peínate el cabello ¿Lo ves? Ya te ves mucho mejor de una vez Ahora, cambia esa ropa sucia y arrugada por una limpia ¿Ah? Eso luce mucho más hermoso Y por último Si comes menos dulces y haces mucho ejercicio Seguramente te convertirás en un niño apuesto O una niña preciosa ¿Qué pasa? ¿Crees que podrías pedirle un autógrafo a Vector para mí? Por supuesto Sus canciones me gustan muchísimo A mí también Sobre todo esa que dice Es hora, es hora de la computadora Quisiera usarla jugando sin parar De día, de noche, me encantaría usarla Más no, 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 no me ha dejado ya No tenía idea de que te gustara tanto ¿Sabes qué? No te conseguiré el autógrafo ¿Por qué no? Porque se lo pedirás tú Ya sabes que tengo un boleto adicional Pensé que llevarías a la chica más bella Todas ustedes son hermosas Y tú eres la mejor compañía ¡Vámonos! ¡Alto! ¡Esperen! ¡Oh! ¿Simka? ¿O eres Verda? ¿A dónde van? ¿Cómo que a dónde? ¡Al concierto! ¡Ah! 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 ¿Verdad? No, Simka ¡Oh, viceversa! ¡Estoy tan confundida! Por favor, Hera ¿No las reconoces? ¡Ella es Simka y ella es Verda! ¡Vamos! ¡O llegaremos tarde! ¡Mmm! Las rubias siempre tienen más suerte Sí Debimos haber escogido el amarillo como Hera La joya Tom Tomás ¡Es hora de comer! ¿Dónde está? ¡Oh, Siko! ¿Viste una pequeñita...? No puedo creer que le pregunte a un perro Tom Tomás ¿Nos estabas buscando? Fixies Quizás me pueden ayudar Perdí una de estas piedras ¿Entonces? Bueno Este broche es muy valioso Y la piedra también Si no la encuentro pronto Todo llegará a su fin ¡Hijo! ¡Se te enfría el almuerzo! No entres en pánico Hallaremos tu piedra preciosa Espera ¿Las piedras pueden ser preciosas? ¡Claro que sí! Las piedras preciosas Son las más raras y hermosas Entre todas las piedras Pero no es fácil encontrarlas Diamantes, esmeraldas Rubíes, zafiros Se encuentran bajo la tierra Y dentro de las montañas Los buzos valientes Van al fondo del mar Para encontrar perlas Muchos han hecho todo tipo De actos heroicos Y también han cometido Crímenes usados Para obtener estas joyas preciosas El brillo mágico De estas gemas Puede cautivarte Así como arruinarte Recuerden Solo las gemas adquiridas Con honestidad Traen felicidad No está en ninguna parte ¿Y si la tiene hocico? Río que era valiosa Y ¡Yo! Es verdad ¡Hocico! Devuélvenos la gema ¿Quieres? ¡Que la devuelvas! Ya oíste ¿Por qué están haciendo Que hocico se enfade? Tiene que devolver la piedra ¿Qué piedra, Zinta? Una que vale mucho Se supone que los perros Deben resguardar los tesoros Pero este se los come Quizás no buscaron muy bien Por ejemplo Revisaron en La maceta Pierden el tiempo cavando ¿Cómo podría llegar aquí? Porque sé que es donde la dejamos ¡Oh! No me digas Muy bien Cuenta todo ¡Mira aquí! Un diamante Esto quedará absolutamente perfecto En mi mochimática Pero yo fui quien lo encontró Quedaría perfecto en la mía también Traigamos las mochimáticas Y veamos cómo queda Lo dejaremos aquí Para mayor seguridad ¿Y quién pudo Llevárselo? Deberíamos mirar dentro de hocico Estás bromeando ¿Te comerá? ¿A dónde vas? ¿Eh? Dentro de hocico Para sacarle la cima ¡No! ¡Por favor! ¡Haga cualquier cosa que mi amigo necesite! ¿Por casualidad ¿Estás buscando esto? ¿Eh? ¿Pero cómo fue que lo encontraste? Encontré un tesoro enterrado Parece un diamante Pero para saberlo Tendremos que analizar Un diamante en bruto Parece una piedra común Pero después de cortar y pulir Cada una de sus facetas Esa piedra especial Se transforma en una joya rara Y sumamente costosa Puede adornar un collar Una corona O la vitrina de un museo La verdad es que Solo una pequeña cantidad De los diamantes encontrados Se usa para joyería Eso es porque el diamante También es la roca más dura del planeta Lo cual la hace que sea perfecta Para cortar vidrio Se utilizan diamantes Para hacer brocas Y discos de corte muy resistentes Muchos instrumentos médicos No se podrían fabricar sin ellos Con la ayuda de los diamantes Hasta es posible perforar una montaña Cuando se construya un túnel Así de valiosos son los diamantes Se pueden usar para cortar tubería O para hacer juego con un vestido ¿No es espectacular? Pero no es un... ¡Tonto más! ¡Encontramos la piedra! ¡No puede ser! ¡Ostico es genial! ¡Oh! ¡Oh! Muchas gracias, Fixies Pensé que mi regalo precioso Se arruinaría ¿Y para quién es el regalo? Katia Creo que le gustará Debo decírtelo, tonto más No es una piedra preciosa Tan solo es un trozo de vidrio Lo sé Pero eso no importa ¿Qué? ¿Arriesgué mi vida Nada más por un trozo de vidrio? Primero lo hiciste por una amistad Y segundo Lo que cueste el regalo no importa La intención es lo que vale Chocolate ¡Don Thomas! ¡Apresúrate a abrirlo! Lo abriré en la mañana Quiero ver el juguete que tiene dentro Ten paciencia, Nulik Eso es todo Me voy a la cama Por favor, no lo toques, ¿ok? Y tú no lo abrirás sin mí, ¿verdad? Te lo prometo Buenas noches, Nulik Ajá ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Yo? Eh, bueno, estaba... Oh, es una bola de chocolate con un juguete dentro ¡Ah, qué interesante! ¡Qué interesante! Abrámoslo y echemos un vistazo ¡No podemos! No, hasta que venga Tom Thomas en la mañana Si tenemos cuidado, no se dará cuenta Es un chocolate Perfecto y brillante Con una envoltura puedo ser Amo el chocolate Con una obsesión constante Quiero tenerlo para comer Bueno, ahora echemos un vistazo A Tom Thomas no le gustará cuando descubra que tocaron su chocolate ¿Y tú? ¿Acaso no lo tocaste? No lo hice Oh, ¿y qué es esto, Nulik? ¿Chocolate? Exactamente Es un chocolate con leche 100% natural Lo dice justo aquí El ingrediente más importante del chocolate son los granos de cacao Estos son tostados, triturados y molidos Después, los granos son aplastados para extraer el aceite que tienen Al mezclar mantequilla, cacao y azúcar obtendremos chocolate oscuro Y si le agregan un poco de leche, obtendrán chocolate con leche Lo que se hace después es calentarlo, vertirlo en moldes y enfriarlo Al chocolate se le puede agregar nueces o uvas pasas Algunas veces se prepara el chocolate con sabor a flores y también con sabor salado En un principio el chocolate fue hecho para beber, no para comer Se preparaba una bebida mezclando los granos tostados con agua y pimientos picantes No todos los adultos podían beberlo Y mucho menos un mínimo Pero ahora el chocolate es uno de los dulces favoritos Tanto de los niños como de los adultos ¿Cómo volveremos a unirlo? ¿Qué tal con cinta adhesiva? ¡Vamos! Empezaremos calentando el chocolate para que se ablande Y lo usaremos para hacer otra bola Y para que se endurezca... ¡Sí! ¡Lo enfriaremos! ¡iseen ¡Lo enfriaremos! ¡Lo enfriaremos! ¡Sí! Pero hay un problema ¡Es un Chocodilema! ¡Desapareció la mitad! Es muy extraño Porque esto siempre pasa diario sin ningún rastro ¡Él ya no está! ¡No está! ¡No está! ¡Libis! ¡Listo! Pongamos el juguete ¡Ah! Pero ni siquiera lo hemos visto ¡Oh! ¡Qué lindo es! A Tom Tomás le encantará ¡Oh! ¡Esperen! ¡Que me acaba de ocurrir una idea! Un nuevo chocolate Perfecto y deslumbrante Con su envoltura lo has de ver Es tan hermoso Brillante, dulce y delicioso Debo ser fuerte y no comer ¡Hola! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Una bola de chocolate! Tienes suerte ¿Crees que tengo un juguete dentro? Ajá Pero no puedo abrirla hasta que esté aquí, Nulik ¿No puedes abrirla sin él? No puedo Le prometí que no lo haría ¡Mmm! ¡Ese chocolate debe ser delicioso! ¡Vamos! ¡Puedes comer un poco! ¡Mmm! ¡Si tú lo dices! Comeré el chocolate, pero no abriré el juguete sin Nulik ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Vamos! ¿No quieres saber lo que tiene dentro? No se lo diremos Está bien Solo un vistazo Y luego lo cerraré ¿Y para qué es esto? ¡Bibí! ¿Ah? ¿Nulik? ¿De verdad? ¿Cómo te metiste ahí? ¡Sorpresa! ¡Mmm! Estabas en el envase El envase estaba en la bola de chocolate Y la bola... ¡Sí! Pero eso es imposible ¡Mmm! ¡Ah! Él les pidió a ustedes dos que lo ayudaran Lo ayudamos un poco Espera, Nulik Prometiste que no abrirías el chocolate sin mí Y tú prometiste que no abrirías el juguete sin mí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es un siglo! El malvavisco Fixis, ¿por qué están tristes? La Navidad va a llegar muy pronto Será muy divertido para ti Pero no para nosotros ¿Por qué no? Mammus y Papus se pelearon ¿Por qué? Todos los años tenemos que reparar esas luces Sí, es terrible La Navidad está muy cerca y todavía nos queda mucho trabajo ¿Y esto qué te parece? ¿Y esto? Aquí están No escuchen el teléfono No contesten los mensajes Y tenemos luces que no están funcionando Necesitamos ayuda Papus, ¿puedes dejarnos un rato más? Me dijiste eso hace una hora ¿No perdieron suficiente tiempo? No perdemos el tiempo Mira la cámara ¿Qué? ¡Ja, ja, ja, ja! Tienes una de Mammus ¡Mira! Ahí estás Bueno, ¿te estás divirtiendo? Estábamos por irnos y... Puedes quedarte aquí Ya hice todo yo sola Es obvio que tienes cosas más importantes que hacer Me dejaste allí Toda sola Trabajando como loca Para que tú estés jugando ¿A dónde vas? A descansar ¿Ah, sí? Como quieras Ahora no vamos a tener Navidad Tranquilo, Nolik Haremos que tus padres se olviden Ah, digo, que se perdonen ¿Cómo? Mi papá siempre dice Que para tocar el corazón de una mujer Hay que regalarle flores y dulces ¿Y dónde vamos a encontrar flores ahora? ¡Las haremos con malvaviscos! La gente siempre intenta mejorar las recetas Los franceses usaron una antigua receta egipcia De raíz de malva para crear el malvavisco Un postre esponjoso Que puede decorar un pastel O ser asado directo sobre el fuego En Rusia Un puré de frutas con bayas Fue mezclado con claras de huevo y azúcar Luego batieron todo Creando así su propio postre esponjoso Zephyr Con los años Algunos ingredientes cambiaron Pero estos antiguos postres Siguen siendo muy populares ¿Qué van a inventar después? ¿Cómo hacemos que Papu se las dé a Mamos? Les vamos a organizar una cita Te llama Mamos Es urgente El monitor De Tom Tomás no está funcionando Creí que ella se ocupaba de todo ahora Papu siempre eres tan bueno Y te gusta ayudar a otros Vamos Está bien No, no y no Estoy descansando Te dije Pero Tom Tomás no tendrá tiempo De hacer la tarjeta de su madre Si no vas Y entonces ella no tendrá regalo Iré Bueno Pero solo lo hago por su mamá Los dulces no son solo para comer También se pueden usar para decorar una mesa navideña Por ejemplo Es muy fácil hacer este árbol navideño de malvaviscos Haz una fila de malvaviscos en el fondo del plato Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete La siguiente fila tendrá seis La tercera fila cinco Después serán cuatro Tres Dos Y uno especial arriba Añade palitos de pan abajo como tronco Luego esparce unas chispas de colores sobre el plato Y ya estará listo Con la ayuda de unos pequeños moldes de galleta Es posible obtener corazones y copos de nieve de los malvaviscos O puedes hacer un reno Atraviesa un bastón de azúcar por el malvavisco Usa cuentas de azúcar como ojos y nariz Y pretzels como astas Fantástico, ¿verdad? ¡Feliz Navidad! No entiendo qué está pasando El monitor funciona ¿Para qué me llamaste? Yo no llamé Entonces no tengo nada para hacer aquí ¿No? Ah, entonces viniste a disculparte Ah, no ¿Sabes qué? Ya me cansé de esto Ah, bueno ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Para Mamos? ¿Para mí? Sí, para ti ¡Qué dulce! Por favor, perdóname por gritarte Estoy... estoy cansada No, yo debo disculparme Yo no debí dejarte sola ¿Y dónde están los niños? Es casi Navidad ¡Ahí están! ¡Vengan aquí! ¡Vamos! ¡Mis dulces! ¡Sí! ¡Hurra! ¡Feliz Navidad! La estrella Entonces, este es nuestro sistema solar y está formado por... Amigos, no lo van a creer Encontré... No, no, no Descubrí Una estrella desconocida ¡Eso es magnífico, colega! Sí, y hoy vendrán unos periodistas al laboratorio para entrevistarme ¿A quién van a entrevistar? Si no llegarás tarde, lo sabrías Es que tuve que peinarme Ya están aquí ¡Escóndanse! Hay muchas galaxias en el universo con miles de millones de esferas brillantes Que todos conocemos como estrellas Cada estrella nace de enormes nubes de gas y polvo llamadas nebulosas Nosotros vemos las estrellas en el cielo como pequeños puntos Pero es porque están muy, muy lejos de aquí La estrella más cercana a nuestro planeta es el Sol Aunque el Sol no es la estrella más grande Igual nos da el calor y la luz que necesitamos para vivir El profesor Eugenio es una celebridad ahora, a nivel mundial Sí Oigan, ¿la vieron? Verda también salió en la portada ¡Oh! ¡Wow! ¿Dónde? ¡Ah! Y yo creo que juntos nos vemos bastante bien Entonces, ¿quién quiere mi autógrafo? Tendrá que ser después de la escuela Es hora de irnos Oye, ¿tú no vienes? Ahora no Mi colega y yo tenemos asuntos importantes ¿Qué colega? El profesor Es que ahora somos celebridades Verda, saliste en la portada solo por accidente ¡Ah, ah, ah! ¡Estás celosa! Bueno, tenemos la estrella Ahora, ¿cómo la llamaré? Eh, colega ¿Por qué no nombres la nueva estrella? Verda Me parece que suena muy bien Verda, Verda ¿Cómo un vértice que da a giros? Es una gran idea Es una pena que no tuviera mi autógrafo Porque esa nueva estrella tiene mi nombre Verda Ahora deberían organizar una celebración especial en mi honor Es decir, en el mío y en el del profesor Claro ¿De qué celebración estás hablando? Con una alfombra roja y flores ¿Por qué están parados ahí? ¡Ocúpense! La pobrecita se creó una estrella Exactamente ¿Y qué podemos hacer? Con los lunáticos es mejor no discutir Es lo que leí Sigámosle la corriente Su majestad Su alfombra roja la espera Pues desenróllela ¿Y las flores? ¿Tengo que hacer todo yo misma? Claro que no Aquí tiene su alteza, su corona Muy bien, así se hace Soy una estrella Está totalmente loca Finalmente, mi sueño se hizo realidad Mis pequeños amigos Fixies, son ustedes Es un honor que se hayan reunido hoy para felicitarme A ambos A ambos, nosotros, ellos, sí, todos, deberíamos festejar No, usted y yo quise decir Ahora muéstranos lo que tiene Ah, claro El certificado Aquí dice que esta estrella descubierta por el profesor Eugenio Fue registrada con el nombre DE03732 Así deberíamos llamar a nuestra gran estrella ahora ¿De qué se ríen? Una noche clara es perfecta para buscar constelaciones en el cielo Lo más fácil de encontrar es la Osa Mayor o el Gran Caso porque parece un cucharón de sopa Si trazas una línea desde las dos estrellas externas de la Osa Mayor Verás la brillante estrella polar Que es parte de una constelación llamada la Osa Menor o el Pequeño Caso Un poco más allá está Cassiopeia, la cual tiene forma de W Y estas tres estrellas que están muy cerca son conocidas como el Cinturón de Orión Si dibujas una línea recta entre ellas encontrarás la estrella llamada Sirio Esta es parte de la constelación del Can Mayor y de las estrellas en el cielo nocturno es la que más brilla Y del otro lado de esta se encuentra la estrella Aldebarán de la constelación de Tauro Estas son solo algunas de las estrellas más visibles Ni siquiera es posible imaginar cuántas estrellas realmente hay en el universo ¿Era? Presente Fuego, aquí ¿B-E-0-3-7-3-2? ¿Es alguien nuevo? Sí, tenemos una nueva alumna Es una estrella, una estrella gigante Así es El set de construcción Tom Thomas ¿Por qué estás sentado en lo oscuro? Porque es mejor verlo así Denle un vistazo ¡Oh! ¡Mira eso! ¡Qué hermoso castillo tienes! Es como estar en un cuento de hadas No, es mi set de construcción Lo construí yo mismo ¡Genial! ¡Oh! ¡Seamos caballeros! ¡Me encanta jugar a eso! Aquí está el malvado dragón ¿Quién encerró a la linda princesa dentro del castillo? Yo seré la princesa ¡Oh! ¡Oh! ¿Pero dónde está el valiente caballero que me salvará del dragón? ¡Tranquila! ¡Te salvaré, Simca! Nulik, no pareces un caballero Ni siquiera tienes armadura ¿Armadura? ¡Espera, vamos un segundo! Un set de construcción Permite armar muchas cosas a partir de piezas separadas Al unirlas de esta forma tenemos una casa Y de esta otra, un auto Y así, una nave espacial Las piezas pueden estar hechas de metal Y ensamblarse con tornillos Otros sets son de plástico y las piezas encajan entre sí Con algunos sets de construcción es necesario usar pegamento Incluso puedes encontrar sets magnéticos Si acercas las piezas, la atracción magnética las unirá ¡Cuidado, dragón! ¡Oh, sálvame! ¡Oh, ayúdame! ¿Dónde estará este caballero? ¿Y dónde está el castillo? ¡Los robots se apoderaron del planeta! ¡Y ellos destruyeron el castillo! ¡Y me han secuestrado! ¿Y sigues siendo una princesa? ¡Claro que aún soy una princesa! ¡Por favor, sálvenme! ¡Aren! ¿Qué está pasando? Este es un set de construcción magnético Y tu armadura está hecha de metal Por eso fuiste atraído hacia los imanes ¡Tompas! ¡No es justo! ¡Por favor, ayúdame! ¿O qué? ¡Oh, rescátame! ¡Ayúdame! ¡Sálvame! ¡Espera! ¡Ya regreso! ¡Debo cambiarme de mi traje! ¡Oh, perdón! ¡Ayúdame! ¡Nos es por cuatro! ¡Oh, perdón! ¡Ah! ¡Son! ¡Pues para no álvar este �íado! ¡Vamos! ¡No! 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 ¿Y ahora qué? Un malvado hechicero me atrapó dentro de una bola de cristal. ¿Y ahora solo un valiente caballero? Yo ya fui el caballero. Entonces debes serlo una vez más. Está bien, pero esta es la última vez y no cambies nada. Simka, quédate ahí. Y ni siquiera te atrevas a escapar. Y ahí van. Todos abandonaron a la pobre princesa. Simka es mi hermana mayor. Por eso ella cree que puede darme órdenes. Pero no dejo que eso me afecte. Porque es muy inteligente y una pensadora rápida. Ella conoce los dispositivos mejor que nadie. Siempre es interesante estar con ella. Y también es muy lista. Siempre obtiene buenas notas en la escuela. Todos en la clase la adoran. Solo Verda y ella no se llevan muy bien. Es por fuego. Bueno, ya me entiendes. A veces Simka es demasiado estricta conmigo. No puedes hacer esto. No deberías hacer eso. Pero si tiene una aventura emocionante, siempre está allí con nosotros. Simka es valiente y tiene habilidades. Sí, ella siempre está lista para los desafíos. Tengo una hermana increíble. Pero no le digan porque podría subirsele a la cabeza. ¿Cuánto tiempo debo esperar? Oigan, ¿hay alguien ahí? ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Oziko! ¡Devuelveme eso! ¡Sal de la habitación! ¿Están bien? No puedo dejarlos solos en ni un minuto Creo que estamos bien. Nulik vino y me salvó de las garras de Oziko. Como un caballero de verdad. ¡Ay, por favor! ¿Un caballero? ¡No bromeo! ¡Te lo has ganado! Y proteger a todas las criaturas de ataques como el de Osico. ¡Lo prometo! ¡Valiente, Fixie! ¡Ahora te declaro un caballero! ¡Hurra! 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 ¡Tenés! Máquina de ejercicio ¿Nulik? No estoy aquí. No me has visto ni por error. ¿Qué pasa contigo? Habrá una carrera y comenzará muy pronto. Competirá nuestro equipo contra el de ellas. ¿Y qué? ¿Y qué? Soy el más pequeño del equipo y defraudaré a todos. Por eso me escondo. No quiero que perdamos. Pero no puedes rendirte. Aprenderás a correr más rápido si quieres. ¿Tú crees? Por supuesto. Un aparato de ejercicio te hará el mejor. Por favor. Una caminadora es justo lo que necesitas. ¡Genial! ¿Y dónde conseguimos una? La haremos nosotros. Las máquinas de ejercicio fueron inventadas para que la gente pudiera hacer ejercicio sin tener que salir. Por ejemplo, una caminadora te permite caminar o correr durante un largo tiempo mientras estás en el mismo lugar. La pieza principal de una caminadora es una banda transportadora que se acciona por un motor eléctrico. Las caminadoras inteligentes de hoy en día tienen funciones que pueden medir tu velocidad, la distancia que recorriste, tu ritmo cardíaco e incluso indicarte resultados de entrenamientos anteriores. ¡Listo! ¡Ahí la tienes! ¡Tenés! Es hora de empezar tu primera sesión de entrenamiento. ¿Cómo aprenderé a correr más rápido si la giras tan lento? ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hey! ¡Eso fue muy rápido! ¡Ah! Lo siento mucho. Ya entiendo. A esto le llamo entrenar. Tom, Tomás. ¿Y entonces qué piensas? ¿Ya entrené suficiente? Aún no. Un poco más. Ya no puedo seguir más. Hay que parar. ¡No, no! ¡Un poco más! Hay todo tipo de aparatos de ejercicio para ayudarte a mejorar tu salud. Esta simula cuando esquiamos. Ejercita brazos, piernas y corazón. Y en esta pueden remar como en un bote. Y si lo tuyo es pedalear, una bicicleta de ejercicio te permite hacer un buen entrenamiento sin importar cómo esté el clima afuera. También hay aparatos de pesas. Que pueden ayudarte a tonificar tu cuerpo y desarrollar músculos grandes y fuertes. Sin embargo, si no cuentas con aparatos de ejercicio, siempre habrá una forma de ejercitarte. Hay dispositivos mucho más sencillos de usar, que pueden adaptarse a cualquier espacio en tu casa. Toma una barra fija para hacer flexiones, o una cuerda para escalar, o una cuerda de saltar, unas pesas, un aro o una pelota. Al final, lo importante es ejercitarse. Ok, prepárense para perder. Oh, qué miedo tengo. Ya veremos quién gana. ¿Verdad, Erra? Haré mi mejor esfuerzo. Erra vencerá a Nulik. ¡Tenemos que esforzarnos! Es hora de empezar esta carrera. Corredores, ¿están listos? ¡Listo! En sus marcas, ¿todos listos? ¡Ya! ¡Muy bien, Verna! ¡Vamos, Verna! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Vamos! ¡Un poco más rápido! ¡Eso ya! ¡Toma! ¡Muy rápido! ¡Ya casi! ¡Vamos, Dijito! ¡Tú puedes! ¡Corre! ¡Corre! ¡Eso es! ¡Corre, Dijito! ¡Tú puedes, Dijito! ¡Vamos, Dijito! ¡Tú puedes! ¡Dijito! 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 ¡Porque ella es mucho más rápida! ¡Ay, ahora ellas van a ganar! ¡Nulik nunca alcanzará a Erra! ¡Eres la mejor, Erra! ¡Un poco más rápido! ¡Oh, rayos! ¡Parece que Nulik está ganando terreno! ¡Míralo! ¡Wow! ¡Vamos, Nulik! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos, Nulik! ¡Tú puedes! ¡Ya casi llegas, Erra! ¡Parece que estás volando! ¡Tanto ejercicio en la caminadora de verdad te ayudó! ¡Eres la mejor, Erra! ¡Vamos! ¡Miren lo que le sucedió a Erra! ¡Nulik! ¡Nulik, ¿a dónde vas? ¡La meta está allá! ¡Gracias, Nulik! ¡Eres mi héroe! ¡Corre! ¡Vamos, Nulik! ¡Eres mi héroe! ¡Eres mi héroe! ¡Vamos, Nulik! ¡Corre! 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 ¿Entonces quiénes ganaron la carrera? ¡Nosotros! ¡Fue empate! Oye, no creo que eso sea justo. ¡Fue un empate! ¡Y uno muy noble! Está bien. Esperen la próxima carrera. Seguro que Nulik les volverá a ganar. ¡Llegó el momento de que todos suban al podio de los campeones! ¡Eh! ¡Oh, no! ¡Ya no queda espacio en el primer lugar! ¡Para ti siempre habrá espacio! La plancha Todo listo. Gracias por ayudarme. ¡Profesor Eugenio! Sí, Elisa. La entrega de premios es en una hora. Tiene que irse ya. Lo recuerdo, Elisa. ¿Y qué tipo de premio va a recibir? El de... El de... ¡Genio del año! No es algo modesto, pero justo. Sí que me lo merezco. ¡Guau! ¿Y saludarán a usted? Bueno... ¡Sí! ¿Y saldrá en la tele? Por supuesto. ¡Genial! ¿Y en su discurso podría saludarme? ¡Yummy! ¡Yummy! ¡Y a Cinta! Muy bien. Podría decir algo como esto. Me gustaría enviar un gran saludo a todos mis amigos Fixies. Esa es una gran idea. Así todos podrán saber de los Fixies. Profesor Eugenio, ¿por casualidad no había una plancha encima de su mesa? ¡Oh! 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 Por favor, Elisa. No es necesario que hagas nada. No discutiré con usted. Debe verse simplemente perfecto. O todo el mundo pensará que no lo cuidó bien. Dejaremos que la plancha se caliente y luego plancharé su traje. La parte principal de una plancha eléctrica es la bobina de calentamiento. Está oculta dentro de la plancha de hierro. Cuando se enchufa la plancha a un tomacorriente, la bobina se calienta y calienta la plancha. La gente utiliza la plancha caliente para quitar las arrugas de su ropa. Las planchas también tienen un recipiente de agua. Cuando el agua se calienta, se convierte en vapor. El vapor sale a través de los orificios en la plancha de hierro para así eliminar mucho mejor las arrugas. ¡Oh! ¡Wow! La plancha ya está caliente. Lo único que falta es agregarle un poco de agua. Profesor Eugenio, esto es agua, ¿verdad? Sí, sí. Es agua. ¿Eso no es agua? No, 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 no. Espera, espera. No, no, no es agua. No es agua. ¿Entonces qué es? Bueno, es... ¡Jugo! ¿Jugo? Sí, jugo. ¡Oh, no! La pobre plancha no durará. Y además huele a basura. Acabé con la plancha. ¡Qué terrible! No, 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 no. Elisa, no te preocupes. Que no me preocupe es la ceremonia del genio del año y se presentará con el traje arrugado frente a todo el país. ¡Oh, no lo voy a aguantar! Elisa, ten cuidado. ¡Cuidado, Elisa! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Elisa. Profesor Eugenio, ¿está usted bien? ¡Ay, no podría estar mejor! Nos encargaremos de esa plancha por usted. Mientras, usted encárguese de Elisa. Eso estaría bien. ¡Miren por allá! Repararé el contacto. Ustedes dos quiten todo el jugo quemado de la plancha. ¡Muy bien! ¡Oh! ¿Qué? Elisa. ¡Elisa! Por favor, despierta. ¡Oh! Lo hicimos. Reparamos la plancha. Elisa, deberías ver la plancha. ¡Funciona! ¿Qué? Y yo aquí, acostada, debo darme prisa. ¿Dónde está la plancha y su traje? ¡Oh! La ropa arrugada no se ve bien. Por eso, desde tiempos remotos, la gente ha tratado de usar diferentes métodos para deshacerse de las arrugas. Por ejemplo, hace mucho tiempo, la gente colocaba la ropa debajo de una roca plana y pesada. En la antigua Roma, solían golpear las prendas arrugadas con un barbillo de metal. Y en China, se planchaban las telas con sartenes calientes. La plancha, en la forma que se usa hoy en día, apareció durante la Edad Media. Era hecha de hierro fundido y había que calentarla en un fogón antes de usarla. Luego, la gente creó planchas que se calentaban al colocarle carbón caliente dentro. Y finalmente, en el siglo XIX, se inventó algo muy conveniente. La plancha eléctrica, la cual ha sido utilizada desde entonces. Y el premio al genio del año es para... ¡El profesor Eugenio! ¡Bravo! ¡Bravo, profesor! ¡Feliz! ¡Feliz! Se los agradezco. Les doy mis sinceros agradecimientos a todos. Permítanme aprovechar la oportunidad para saludar a mis fix... A todos mis amigos físicos. Tan solo denme premio. Sé que pensó rápido. Brillante. Simplemente asombroso. La perfección de la cabeza, los pies. ¡Oh! Bueno, casi perfecto. El telescopio. ¡Oh! ¡Oh! ¡Bichis! ¡Me asustaste! ¿Nulik está contigo? Dijo que nos iba a ayudar. ¡Qué hermoso! ¡Oh! ¡Qué hermoso! ¡Guau! ¡Miren todas las estrellas que hay! ¡Es tan mágico este telescopio! ¡Increíble! El telescopio más simple es un tubo con dos lentes. Estas captan y refractan la luz. A través de un telescopio podemos observar una luna lejana. Así veremos cráteres, montañas y grietas en la superficie como si estuvieran muy cerca. Un telescopio nos ayuda a estudiar estrellas y cometas, distinguir los colores y las formas de los planetas y encontrar sus lunas. Pero solo es posible ver el sol a través de un telescopio, si este tiene un filtro especial para proteger tus ojos de cualquier daño. ¡Pero lo más genial es que gira! ¡No! ¡De verdad! Bien, ¿ya nos vamos? ¿No vamos a esperar a Nulik? Ya nos alcanzará. Voy a dejarle una nota. Nulik, estamos en la computadora. Nulik, estamos en la computadora. ¡Hola! ¡Ya llegué! ¿Hola? ¿Dónde están todos? ¡Ah! ¡Un monstruo! ¿Zinca? ¡Ah! ¡Que alguien me ayude! ¡Ah! ¡Un monstruo se comió Zinca! ¡Está en el telescopio! ¿Qué? ¡Ella estaba aquí hace un minuto! Lo único que queda de ella es su fixitabla. ¡Es un monstruo gigante! ¡Enorme! ¡Con filo sus dientes y una boca así! ¡Mamma mía! ¿Había cuernos en su cabeza? ¡Ya tenía todo! ¡Ah! ¡El monstruo! ¿Eso serás tú? ¿Y qué soy yo? ¿Por qué gritan tanto? ¡No te comieron! ¿Comerme? ¿Quién? ¡El que te seguía! ¡Ese gran monstruo! ¡Ah! ¡El monstruo atacó a fuego! ¡Ese giro sí que me salió mal! ¿Fuego? ¿Intentó comerte? ¿Quién? ¡El monstruo! ¡Es enorme! ¡Con una boca así! ¡Sí! ¡Con cuernos en su cabeza! ¿Quién tiene tentáculos? ¡Ah! ¡Sí! ¡Creo que sé de quién hablan! ¡Es un comefixis! ¡Ah! ¡Nos va a comer! ¡Ah! ¡Pero los comefixis no existen! ¿De verdad? ¡Podría ser de otro planeta! ¡Ah! Este es nuestro Sol. Y la Tierra no es el único planeta que gira a su alrededor. Pero la gente no podía ni imaginar esa idea hasta que se inventó el telescopio. Con él, los astrónomos por fin pudieron ver cómo se organizaba el Sistema Solar. El planeta más cercano al Sol es un pequeño planeta llamado Mercurio. Después viene el planeta Venus, luego la Tierra, después Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. El planeta más lejano. ¿Es posible que la vida solo existe en la Tierra? Hasta ahora ni siquiera se han encontrado bacterias vivientes en ningún otro planeta. Mucho menos vida humana. Pero nos gustaría creer que en lo profundo del espacio, alguien está mirando a través de un telescopio. Y al igual que nosotros, sueña con encontrar a sus hermanos del espacio exterior. ¿Ahí es donde estaba? ¡Muéstrate ya, comefixis! Necesitaremos una carnada viva. ¿Y qué carnada usarás? ¿A mí? Nulik, él ya te conoce. No debes temer. No va a lastimarte. Será imposible. ¡Tome, Fixis! ¡Sal de ahí ahora! No tengo que temer. No tengo miedo. ¡Casi! ¡Ayúdame! ¡Atrámpalo, fuego! ¡Detengo! ¡Es Vichis! ¡Lo atrapaste a él! ¿Y dónde está el comefixis? ¿Tú viste al monstruo? ¡Mira esa boca! ¡La del monstruo era igual! Nulik, muéstranos dónde estaba el comefixis. ¡Ahí arriba! ¡Lo vi con el telescopio! ¡Vichis! ¿Podría subir a ese rincón de allá? ¡Ajá! ¡Ahora bosteza! ¡Ah! ¡Mira bien! ¡Ah! ¡El comefixis! ¡Oh, Vichis! ¿Qué piensas? Dinero ¿Hola? Ajá Fuego, ¿me puedes ayudar, por favor? Lo siento, Verda. Necesito ir al almacén. Pero yo te ayudé ayer, ¿verdad? Pero yo también te he ayudado. Sí, pero ¿y la semana pasada? Te ayudé tres veces, ¿recuerdas? Bueno, yo... Ambos ayudaron cuando fue necesario. ¿Para qué llevan la cuenta? Es obvio, Erra. Eres quien recibe más ayuda de todos aquí. Claro que no, Verda. Mira cómo Elisa ayuda al profesor Eugenio y ella no discute con él. Claro que no. Está enamorada del profesor. En realidad, es su trabajo. Y por ayudar al profesor, recibe dinero. Mmm, dinero. Esa es una buena idea. El dinero se mueve constantemente de una mano a otra. Cuando una persona hace su trabajo, obtiene dinero a cambio de ello. Puede usar ese dinero para comprar lo que quiera, como ropa o comida. O pagarle a alguien más por su trabajo, como un taxista por algún recorrido. Al estilista por un corte de cabello o un técnico por reparar la computadora. Todo el mundo participa en esta circulación de dinero. Pero a diferencia de la gente, los Fixies no usan nada de dinero. Trabajamos muy bien, Simón. Ahora también lo haremos como la gente. Si trabajas para alguien, te pagarán por ello. Y si necesitas ayuda, debes pagar. Así acabaran las discusiones. Y las falsas acusaciones. Y eso son para Simka y Nulik. Así es más justo. ¿Qué es esto? Dinero. ¿Y qué hago con esto? ¿No lo sabes? Le pagas a alguien para que te ayude. No me gusta para nada esa idea. Para nada. ¿No? ¿Qué hago con esto? ¿Deberíamos darles nuestro dinero para que dejen de pelear? Yo tengo una mejor idea. ¡Oigan! ¿Quién necesita dinero por aquí? ¡Porque aquí hay! ¡Ahora hay suficiente para todos! ¿Dónde están? Estamos aquí. Todo esto es culpa tuya, Fuego. También fue tu culpa. No, es el dinero el que tiene toda la culpa. Él tiene razón. Por eso estábamos peleando. Y ni siquiera arreglamos la impresora. El dinero no es más que un simple papel. Aunque el dinero se imprime en secreto, aún sabemos algo sobre el proceso. El papel utilizado para el dinero está hecho de algodón y lino. Es más fuerte que el papel normal que se hace a partir de la madera, por lo tanto no se rasca tan fácilmente. Aunque los dobles miles de veces. La tinta utilizada para imprimir el dinero también es especial. No se borra del papel ni se desvanece con el sol. Y eso no es todo. La tinta también tiene aditivos secretos que solo se pueden ver si se mira el billete bajo una luz especial. Eso ayuda a proteger a la gente del dinero falso. Y es por esa razón que también se usan las marcas de agua, los hilos metálicos y las letras súper diminutas en el dinero. Esa escritura es muy difícil de leer, a menos que seas un pixie. Espero no haber dicho más de lo que debería. Bueno, todo listo. Es hora de probarla. ¿Y qué vamos a imprimir? Algo que vale mucho. Sí, algo realmente valioso. Pero no, no es dinero. Es algo mucho mejor. Amistad. El lápiz. Muy bien hecho, Tom Tomás. Hoy es el cumpleaños de tu mamá y todavía sigues durmiendo. ¿Y eso qué es? Es un dibujo. Un retrato de su mamá. En mi opinión, esta mamá no se parece mucho a la mamá de Tom Tomás. Tal vez no ha terminado el dibujo todavía. Estaba cansado y se durmió. Esto no es bueno. Tenemos que hacer algo. ¡Ah! ¡Podemos ayudarlo! El lápiz está aquí. El lápiz tiene una mina adentro. Esta mina es la que hace el dibujo. Pero la mina no crece en los árboles. Está hecha de un mineral llamado grafito, el cual se extrae de la corteza terrestre. Pero ¿cómo llega la mina adentro de un lápiz? Es simple. Los lápices se hacen con barras de grafito y dos tablas de madera. Se hacen ranuras en las tablas y en ellas se ubican las minas. Se pegan las dos mitades y se cortan para formar lápiz. La herramienta del artista está lista. ¡Ah! ¡Ah! Esto no va a funcionar. ¡Ah! Dame un lugar donde pararme y mover el lápiz en el aire. ¡Trata de acercarlo al dibujo! ¡Tienes que levantarlo un poco! ¡Tienes que empujarlo más! ¡Muli! ¡Somos unos tontos! ¡Mira! ¡Hay un sacapuntas! ¡Un trozo de mina! ¡Es todo lo que necesitamos! Bueno, veamos cómo lo hacían los viejos artistas. Los grandes maestros como nosotros. Sí, le vendría bien un poco más de pelo. Y un sombrero. Y falta un moño también. ¡Fantástico! Y hocico también tiene que estar. Sí, sigamos dibujando. Tom Tomás, ¿aún sigues durmiendo? ¿Fixies? No hace falta que agradezcas. Ah, ¿dónde está mi dibujo? ¿Pero qué le hicieron? Si mamá ve esta obra de arte que crearon, se va a desmayar. Lo sé. De felicidad, ¿verdad? Más bien del susto. ¿Esto se parece a mi mamá? Eh, bueno, entonces dáselo a tu papá. Tu papá no se desmayaría, estoy seguro. ¡Pero cumpleaños mi mamá, no mi papá! Tienen que estar bromeando. También hay un cuadro famoso como ese. Se llama El Cuadrado Negro. Es un clásico. ¿No crees que de eso sería...? La gente quiere recordar los mejores momentos de su vida. Entonces toman fotos de la naturaleza, de su familia, de ellos mismos, hasta de la comida que comen. Esto se ha hecho aún antes de la invención de la fotografía a través del dibujo. Un artista podría pintar el sol, un río, unos manzanos y de pronto crear un paisaje. Y si las manzanas no están en los árboles, sino en un plato junto a un jarrón, una taza o un canasto, entonces tenemos lo que llamamos naturaleza muerta. Si hay una persona en el centro, entonces se llama retrato. Y cuando los artistas pintan cuadros de ellos mismos, se llama autorretrato. Claro, es más fácil para nosotros tomar una foto rápida de las cosas que vemos en el camino, pero al igual que los antiguos maestros, ponemos un trozo de nuestras almas en los dibujos. Y si dibujas más a menudo, lo vas a poder comprobar. Eso te lo garantizo. Tal vez puedas darle alguno de tus dibujos de antes. Tal vez ustedes deberían borrar el desastre que hicieron de este. Puede ser. Borrar tiene que ser más fácil que dibujar. Como sea, no podrían hacerlo peor. Oye, creo que sé cómo podrías arreglarlo. Usando la goma de borrar para dibujar. ¿Un retrato? Eh, los retratos no nos salen muy bien a nosotros. Pero dibujar naturaleza muerta es muy fácil. ¡Súper! Ajá, bastante bien, ¿verdad? Tom Tomás, está todo en la mesa para desayunar. Mamá, feliz cumpleaños. Dibujé este regalo para ti. Gracias, Tom Tomás. Una belleza de naturaleza muerta muy original. Me esmeré bastante. Lo colgaremos en la pared. Ahora, vayamos a comer. ¿Qué hubiera hecho Tom Tomás sin nosotros? Sí. Cuando te encuentras en un problema, tus verdaderos amigos siempre estarán presentes para ayudarte. El carnaval. Oye, Tom Tomás, elegiste tu disfraz para la fiesta de carnaval. Aún no. Estos no sirven. Ya fui un pirata. ¿Qué tal un vampiro? También. ¿Y caballero? Ajá. Este año quiero hacer algo que sea original. ¿Qué tal si... ya sé qué, puedes ir disfrazado de mí, de Nully? Perfecto. Nadie se disfrazó de Pixie nunca. Hace mucho, mucho tiempo, la gente usaba máscaras y bailaba para alejar a los espíritus malos. En el antiguo teatro, los actores se cambiaban máscaras para hacer distintos papeles. A la gente le gustó tanto la idea de esconder sus caras detrás de máscaras misteriosas que se empezaron a organizar divertidos festivales al aire libre llamados carnavales. Hay países en el mundo como Brasil e Italia que se convierten en un gran baile de carnaval durante las fiestas. Hola, ¿qué están haciendo? Un disfraz para el carnaval. ¿Adivinan de qué me disfrazaré? Sí, pero ¿por qué tiene que ser Nully? ¿Por qué se me ocurrió a mí? Fuego sería un disfraz mucho mejor. ¿No es verdad? No se peleen. Puedo ir vestido de ti y de ti. ¡Así se hace! Los Fixies inteligentes usan gafas. Tus gafas ni siquiera caben en el dedo de Tom Tomás. Puedo hacer unas gafas como las tuyas. ¡Qué Fixies simpático! ¡Espléndido! Nada mal. Solo si fuera tú, agregaría una mochila a tu disfraz. Todos los Fixies que están a la moda llevan una. ¿Podrías agregar mis rulos también, por favor? Si no lo haces, nos vamos a sentir mal. Genial. ¿Ya participaron todos? Oh, lo incluimos a Zinca. ¿Dónde habrá lugar para ella? ¿Qué puedo hacer ahora? Ya me tengo que ir. Entonces no le digamos. ¡Hasta luego, Tom Tomás! Gracias, chicos. ¿Qué estuvieron haciendo ustedes mientras yo cargaba el confeti? Hacíamos la tarea. Y mirábamos esta revista. Y hablamos. ¿Sí? Todo eso y más. Ustedes no saben decir mentiras. Cuéntame qué esconden. ¿Se volvieron locos? Perdón, pero Tom Tomás no tenía más lugar para agregar nada. No estoy hablando de eso. ¿Cuál es la regla número uno de los Fixies? ¿Y qué prometimos? El secreto has de guardar. Sí, pero no lo guardaron. Ahora todos van a saber. Tom Tomás no le contaría a nadie de nosotros. Espero que no. Puede ser. Todos pensarán que se disfrazó de un dulce loco. ¿Qué clase de dulce loco lleva mochila y gafas? Estamos en problema. Creo que las gafas le quedaban bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Llamar al profesor, ¿verdad? O llamemos a Abus. ¡Oh, a Papus! Tranquila. Esperemos a que Tom Tomás vuelva. Hay muchos tipos de máscaras diferentes. Y algunas son muy importantes. Las máscaras médicas son usadas por médicos y personas enfermas para reducir el contagio de enfermedades. Las máscaras de oxígeno ayudan a la gente a respirar. Escrimistas, porteros de hockey y boxeadores usan máscaras para protegerse de los golpes en la cara. El vidrio azul en una máscara soldadora se utiliza para proteger los ojos de la luz peligrosamente brillante. Los buzos usan máscaras para nadar bajo el agua. Sin una máscara, sería muy difícil ver la belleza del mundo submarino. Las máscaras que la gente usa en carnavales y en fiestas, pues, son para divertirse y para poner a todos de buen humor. O pueden ser un disfraz para que nadie te reconozca enseguida. ¿Puede ser muy divertido engañar a alguien así? ¿Y cómo te fue? Estuvo genial. Había un concurso de disfraces y yo gané. ¿Hurra? Listo. Despídanse. Espero no se ofendan, chicos. Pero no podía decirles que era un Fixie. Esto es lo único que se me ocurrió. Gran premio por mejor disfraz. ¡Tucán robótico! Oye, vamos. ¿Crees que parecemos tucanes? ¿Sí? ¡Sí! ¡Sí! Muy bien, Fixie tucanes. Tenemos trabajo que hacer. ¡Ups! ¡Feliz Año Nuevo! El televisor. Ahora mira con atención. Primero le pongo un poco de amarillo y luego le agrego un poco de azul. Lo mezclamos bien y ahora tenemos el color verde. ¿No es genial? ¡Genial! Y no es solo con la pintura. Tu televisor también funciona mezclando los colores. ¿En serio? ¡No lo creo! ¡Qué vergonzoso! Nulik, tú ya deberías saber eso. Vivimos dentro de ese televisor junto con Papus y Mammus. ¡Por favor! La imagen en la pantalla de un televisor está formada por diminutos puntos que pueden ser rojos, verdes o azules. Cuando los puntos azules y verdes brillan juntos, vemos el color azul claro, como el azul del cielo. Cuando el verde y el rojo se mezclan, vemos el amarillo del sol. Y cuando los tres colores brillan radiantemente juntos, entonces vemos el blanco en la pantalla. Puede ser difícil de creer, pero es cierto. Todos los colores de la pantalla están formados por tan solo tres colores. Rojo, verde y azul. Así que todo lo que vemos por la pantalla del televisor está formado por tres colores. Rojo, verde y azul. ¿No es genial? ¿Dónde aprendiste todas esas cosas? Ah, por cierto, ¿no crees que es hora de comprar un nuevo televisor? ¿Qué me dices? ¡Claro! Genial. Me llevaré este para... ¡El trabajo! Estamos grabando un nuevo programa sobre objetos antiguos. ¡Hurra! Voy a tener un increíble televisor nuevo. Simka, Nolik, ¿escucharon eso? ¿Están aquí? Deben haberse ido a su casa. ¡Un momento! ¡Su ca... su casa está dentro del televisor! Este fue un lindo hogar para nosotros. Está bien. Nos mudaremos a uno de los otros televisores de aquí. ¿Al que está en la sala? ¿Por qué no? Es un buen televisor nuevo, con una gran pantalla plana. Vamos a tener que dejar el sofá. ¿Qué? No hay suficiente espacio en el nuevo televisor. Entonces no me voy a mudar allí. ¿Y a dónde? ¿Al refrigerador? No, gracias. Estoy con un resfriado. ¿Qué tal la estufa? ¿Y qué hay de nosotros? Tú siempre dices que la estufa no es nada segura para los niños. Quizás el microondas sería bueno. No, ahí es peligroso. Entonces, en el piano. ¿Cuál piano? No hay ningún piano en el apartamento de Tom Tom. ¡Qué lástima! El piano es un lugar muy acogedor al cual llamar hogar. Parece que ya nos metió en una caja. ¡Estamos atrapados! Muy bien. Papá, espera, papá. Cambié de opinión. La verdad, no quiero un televisor nuevo. ¿Por qué no quieres uno nuevo? Yo estoy acostumbrado a este. A ti te gusta la chatarra. Lo sé. Al igual que tú, papá. La gente siempre ha soñado con ver las cosas que están muy, muy lejos. Todos hemos escuchado cuentos de hadas sobre espejos mágicos y bolas de cristal. Pero la magia de la televisión comenzó hace apenas 100 años. Las pantallas de los primeros televisores eran tan pequeñas que la gente tenía que colocarles lentes de aumento para agrandar la imagen y así poder verla. Desde la creación de esos primeros televisores, tanto el interior como el exterior de este maravilloso aparato, ha cambiado continuamente. Los voluminosos tubos de imagen han sido reemplazados por chips electrónicos. Las pantallas son cada vez más amplias en la medida que los televisores han dejado de ser cajas y convertirse en pantallas planas que se pueden colgar en la pared como un cuadro. Pronto, en un día no muy lejano, es posible que los televisores puedan ser enrollados como una alfombra para que la gente pueda llevarlos a cualquier parte. Muy bien, lo devolveré. Pero con una condición. Si se daña, te compraremos uno en el acto. Sí, claro. No dejaremos que se dañe, ¿verdad? ¡No, eso nunca! Bueno, se dañó. Los colores se ven muy mal, ¿sabes? Parece que sí tendremos que cambiarlo después de todo. ¡Espera, espera! Yo sé cómo hacer que funcione perfectamente. ¡Mira esto! Uno. Dos. Y... Tres. ¿Cómo lo hiciste? Pues acabo de mezclar los tres colores. Como te lo había dicho, rojo, verde y azul. Tres. ¡Mira esto!